Vamos a ir dándole al tower En verdad Tampoco hay mucho más que comentar Mientras esperábamos Si viene Ah, mi oído O sea, pero que está pasando con YouTube Loco, que pasa No paran de Llegarme mensajes de copyright Pero copyright de qué Tío, audio Sin impacto hasta que te hagan no sé qué Pero bueno De ayer El del directo de ayer Qué mierda escuché yo con copyright Futures Epidemic Zone Tipo de contenido, audio Ok Me la he pelado bastante No, no tiene que ver con YouTube O sea que ¿Esto qué es? Por un momento Me lo acabo de ver esto Level Infinite Pass ¿Qué es esto? Tafaloco ¿Qué mierda es esto? A ver Me ha milagro en el En el PC Que si no No me entero Más Correno deseado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy por la paranoia Pasando Que tiempo Tomas enviados Claro, porque tengo dos cuentas ¿No? Pasando 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 Vale, ya está Casi un poco por la cara ¿Sabes? Bueno Vamos a seguir con esto Vamos a darle A ver si farmeamos tiradidas Y nos acercamos al posible Primer dupe Aunque sea a ver si podemos tirarme una timidilla ¿No? Espérate Esto aquí ¿Qué pasa? Más cosas Ah, coño Esto Vale, pero no ha llegado Quedan seis días Seis días y trece horas Esto sigue igual Esto no voy a tomar nada todavía Mira, tres cincuenta y nueve Tres sesenta Justito, tío Justito Pillamos todo esto Regalos No sé qué Vale Yo y eran los Que por eso había dejado tanto Y eran las matrices ¿No? Sí Hoy son las matrices Hay que farmear las matrices ¿Aquí qué hay? Más dos Más dos Hostia La peña que ha pasado Que ha subido Que nos Le flipas ¿O qué? Nivel cincuenta y dos Cincuenta Cuarenta y siete Tengo que subir en el secuencial Sesenta y dos F no lo siguiente Tendría que intentar subir aquí Mira, tengo diez Tres en el aquí No tengo ocho Mañana domingo Seguramente Le demos duro a esto Cien por cien Y el PC no ha llegado Si no viene ya esta tarde F Al lunes Se supone que ya esta En la empresa de reparto De aquí Se supone Y se supone Según me dijeron Que me la iban a mandar Hoy La misión de los guardias La misión de los guardias Aquí no Esta no La primera creo que es aquí El PC 1400 Con 99 O sea 1500 Aquí había una Y creo que por ahí otra No me acuerdo No, perdón Aquí una Y la otra Estaba aquí La cueva Es que no sé lo que es No sé cuál es la cueva Es que no No sé No sé No sé lo que dices ¿Qué cueva? La misión ¿La cueva esta Del dragón ese? ¿O cómo? ¿Pero qué pasa En la cueva? En plan Que hay una misión O algo Sí, aquí, ¿no? La cueva esta La caverna del dolor Hay una brújula En la pared Creo que me suena Algo Pero de China No, aquí Yo aquí no he hecho Nada de eso Creo que me suena Algo Pero de China Creo que lo Lo vi en China Eh, ¿pa' dónde estoy yendo? Ah, ya está Pero ¿Cómo he hecho la diaria? Ah, hay que recoger Flores Coño La puta madre Tompa nada No, si hoy voy a hacer El mapa Hoy voy a hacer El mapa entero Mejor que ibas a hacer El mapita entero Hoy Vale, esto está hecho Que ya que tengo Todos los marcadores Solo me falta subir esto Y conforme Termine de subir el mapa Tengo esto subido también Con un escudo azul Eso es una estatua Una estatua Una estatua La estatua que pone En qué zona dices Es que dependiendo De la zona Hay una estatua Para cada zona Básicamente Se llama en plan De bloqueas Los cofres astrales Esos son los que tienen La pompa azul Y en la primera Y la segunda zona Y en la tercera No me acuerdo O sea Donde estamos No sé si hay A ver si me acuerdo Mira una Una tiene que ser Creo que es esta La de Tronovilla Es esta Creo Esta ¿Ves? ¿Ves que pone De bloquea Para activar Cofres astrales? Cuando pillas eso Los cofres que tienen La burbuja Esa Se quita La de Tronovilla Es aquí abajo A nivel 4 Y la de Fogovilla Por Aquí No me acuerdo No Estos son los monumentos Aquí Aquí Fogovilla es esta La de Alas Al nivel 5 Que esta es importante Subirla al 6 O sea Yo de Fogovilla La que más está Recomiendo es esta Y de Tronovilla Es esta Que no es la más importante Pero A nivel 4 Ya estaría Que es la de Habitación Si no me equivoco Del orden de Tronovilla Era en plan La del corazón Al 3 Esta al 3 Esta al 6 Y luego la de los cofres Esta al 4 Esta es una La de aquí abajo Es una Esto de aquí Y que tal Pero eso Yo te recomiendo Antes Si no has subido Otras Primero En Tronovilla Sube esta Primero al 3 Como orden Más o menos Luego ya Después de esas 3 Yo creo que es más indiferente Pero esta al 3 Para desbloquear Los TPs Los TPs Estos Estos Que estos son TPs Porque te va a ayudar Mucho en la exploración Corazón al 3 Cesta al 6 Para los monumentos Y los puntos Y la de abajo El 4 Que es la de Habitación Es un Tronovilla Y en Fogovilla Te recomiendo Esta al 6 Que te va al 5 Te va a desbloquear Los cofres Y al 6 Los puntitos ¿Qué tal? O sea Te recomiendo Esta de aquí Importante Y luego esta de aquí Luego ya Pues depende Hay algunas más importantes También Pero bueno Así como utilidad Más o menos Está bien Hey Kevin Gracias por el full Bienvenido Yo tengo esto No tengo como el micro Más alto No sé por qué O sea más alto Más bajo Como que se oye Pero más o menos A priori así Y en La esta A ver Son muchas cosas Es lo que hay Pero bueno Poco a poco Vas aprendiendo Todas las dudías Que tengas Pregunto What? Hijo puto Pero eso Más o menos Con que Oye tú Con que Como Como Recomendación No Dios no me sale Como Que me pasa Tío Estoy cuajado Bueno Nada nuevo Como consejo Que estoy Clipollas No me salía Sobre todo Intenta Administrar bien Los recursos O sea Lo vas a agradecer Muchísimo Pero bueno Como aquí Como en el Genshin Como en cualquier juego De este estilo Se agradece un montón O sea No gastes Todos los recursos Porque si Porque si No Un saludo Y luego Ya depende Si has jugado Algún Gacha Como Si no Aunque haya Estar Reli Más o menos Sabes Como funciona De normal Un gacha Se te hará Más sencillo Obviamente Tiene algunas cosas Distintas Pero Ese va a ser Más sencillo Si no has jugado Nunca un gacha Así que Te puede costar Muchas cosas Y es mejor Que te explique Algunas cosillas Coño Los soldados Lo típico De la moneda Del juego Que tú farmeas Que son los cristales Todo aquí Nunca gastarlos En el banner Permanente Que son las amarillas Siempre en las rojas Siempre a gastarlas Aquí Este es el banner Permanente Tanto el morado Como el amarillo Que te van a dar Un montón Durante todo el juego Te dan Un montonazo Y puedes tirar Sin problemas Tanto la una Como la otra Y luego tienes El banner Promocional Que cada X tiempo Va cambiando el personaje Obviamente Que ahí es donde Se recomiendan Gastar los cristales Siempre Nunca aquí Nunca en el normal Esto solo Para que Junto a las tiradas rojas Y luego ya tienes Otra mecánica Que esto es distinta Por ejemplo Si he jugado al Genshin Es distinto Que es en plan Cada vez que hagas Una tiradilla Tú aquí puedes Comprarte por Chapas El arma Imagínate que tienes Mala suerte Y en el pity No ganas El 50-50 Y te sale un arma Del permanente Que es los que Te pueden salir Si también Importante también Si quieres asegurarte Los 100% Para que no sea RNG Asegurarte Teniendo 110 tiradas Y ya está Necesitas tener 110 tiradas Para asegurarte Un personaje Si tienes Digamos Mala suerte 120 rojos Más que 120 rojos Farmeando Pues cristales Y tal Tienes distintas formas En Asperia Los cofres Te dan Cristales En Vera Tienes La máquina De Gachapon De Mirroria Que te dan cristales Y tiradas rojas Aquí tienes Las estatuas Que te dan cristales Y tiradas rojas Luego tienes logros Los El evento Hacer recetas De comida Te dan cristales Pescar Te dan cristales Hay muchas cosillas Por ahí Haciendo las Las cosas semanales Jugando Pwp Cuando termina el mes Dependiendo tu rango Te dan cristales También ¿Sabes? Esto de aquí Por ejemplo Que te dan 350 cristales Hacer cosas Del fantasma Que cuando termina La semana Dependiendo el ranking Te dan Entre 100 Y 60 cristales Por ejemplo En esta versión Se puede faramear De entre Unos mínimos 60 A máximo 70 y algo Que va Que va Que va A lo mejor A lo mejor Aumento una ¿Por qué he venido para acá? Ah para allá A lo mejor Aumento Hago 10 tiradas Como mucho hoy Pero me faltan 20 Palpiti A ver que a lo mejor Me sale No lo sé Pero en esta versión Que es una versión Más corta Es de un mes 30 días Lo normal Suelen ser No dos meses Pero si casi dos meses Como prácticamente La game sim También Y en esta versión Más o menos Las cuentas De todos los eventos En plan Todo lo que ves aquí Creo que faltan Algunas cosillas Por aquí Pero todo lo que ves aquí Más algunas cosas Que faltan Más Todo lo que puedes hacer Semanalmente Por tu parte Son entre Unas 60 70 y algo tiradas Básicamente ¿Por qué digo Entre 60 O 70 y pico? Porque Lo que digo Por ejemplo Si tú en el PvP ¿Dónde está esto aquí? Si tú en el PvP Por ejemplo Eres más rango A final de mes Te van a dar cristales O sea La versión Hay un cambio de mes ¿No? Yo por ejemplo Gano 300 Si eres el máximo rango Son 500 Y con bendición Pues súmale Lo que te gana Una bendición Que son 22 tiradas En un mes Si son 22 Son 3000 cristales Más 300 La resina Depende 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 el nivel ¿Dónde está esto? Depende el nivel Y depende lo que busques Tienes Tienes Esto de aquí Las operaciones conjuntas Que yo creo que para mí Rentan más Parmearlas A partir de Dificultad 6 Porque a partir de Dificultad 6 Tienes una mecánica Que si te das cuenta Aquí no sale Que es cada vez Que tú haces Una vez al día Te van a dar Fragmentos de matrices Y dispositivos de mejora Eso es la primera vez Que tú lo haces al día También tienes esta mecánica Que tú puedes elegir El elemento En plan Puedes elegir Que el equipamiento Tenga más chance De que te salga De físico De hielo De eléctrico Y de fuego O directamente Que salgan Solo guantes ¿Sabes? En plan Para farmearte Un equipamiento En condiciones Y luego tienes Las pruebas dimensionales Que sería lo otro Que es en plan Para farmear Cajas de aumento Para subir armas O Paquete de datos Para subir matrices Oro El oro Al principio A lo mejor Ves que te quedas Un poco flojo Pero Conforme vas el tiempo No vas a necesitar Farmear oro nunca Si el paquete Se está muy bien Por ejemplo Si te pillas Una bendición Con las 300 Que te dan Con la bendición Te pillas ese paquete Y serían 30 tiradas Porque te dan 300 de daño Directamente Y te pillas este Por ejemplo O puedes ir ahorrando Para comprarte En un futuro Un paquete más tocho Por ejemplo También O una skin O lo que sea ¿Sabes? Que a veces suelen poner Skins De las De los pases Antiguos Y cosas así ¿Dónde está coño? Aquí Aquí por ejemplo ¿Ves? Esta por ejemplo Esta montura Del zorro este Es de un paso anterior Antes de que termine Diría que No Yo creo que no No creo Yo creo que Las siguientes ofertas Siempre van a haber Ofertas De A ver No sé No lo sé 100% Pero siempre hay Ofertas Digamos De Si te fijas De De algún evento Ahora porque está El Black Friday Tienes esto Y luego tienes De la versión Que es en plan Especial de flautismo amorioso No sé qué tal ¿Sabes? Todas estas cosas Pues son de la versión De la 3.4 Con la 3.5 Habrá otras ofertas Parecidas a estas Pero en vez de Nanjing A lo mejor Seguramente sea Jammeado Que es el siguiente personaje Por ejemplo No sé si serán mejores O peores Pero Y tal Luego tienes las bases Esta por ejemplo También es de La versión nueva Y luego tienes las bases Y luego tienes Pues Rollo Algunas cosillas Que son más novedosas Y tal Lo que pasa Que esto es Creo que esto no se va ¿No? No esto no se va Esto está para siempre Esto está para siempre Estos papalendices Pero si meten Otras ofertas Jammeado Es En China Físico fuego O sea Es físico Pero Te puede valer Para una composición Fuego Pero de buffer Pero seguramente Los próximos Packs de oferta ¿Esto dónde es? Los próximos Packs de ofertas Seguramente Sean de navidad O sea que yo entiendo Que hasta finales de diciembre No estarán las ofertas De navidad Y ya ahí estarán Jammeado Porque jammeado Se supone que viene El 19 No Eléctrico El principal elemento Eléctrico Y Hielo secundario Así que veremos Ah mira Esos son de estos Pero eso Yo supongo Que ofertas Habrá de navidad El año pasado También tuvimos De navidad Pero bueno A ver Lo bueno de Brevi Es eso Que el conejo Suyo Para hielo Te va a pegar De hielo Y para eléctrico Te va a pegar De eléctrico Para las dos Compos Tengo entendido Que son buenas Brevi Para eléctrico Para el hielo Son buenos Si El siguiente parche Seguramente sean Esas dos Jammeado Y Brevi Porque En China Fue en Anjin Y Jammeado Aquí no tiene pinta De que sea Jammeado La 3-4 No han dicho nada Y seguramente Sea un parche De un mes Claro Se supone Que este parche Debería haber sido Coño Nanjin Y Jammeado Y será un parche Normal Y en China La 3.5 Es solo Brevi Pues entonces Habrán cambiado A Brevi En vez de estar sola Han puesto Que Nanjin Esté sola Y no sé Por qué señalan A Linhan Han puesto A que Nanjin Esté sola Y luego Que Jammeado Y Brevi Vengan juntas Yo entiendo También la 3.5 Se supone Que va a ser La primera Por lo menos Excepto que cambien algo Se supone Que va a ser La primera actualización Sin mapa nuevo O sea Que veremos Que hacen Por lo menos En China No hay mapa No, no No tengo todavía No me ha llegado todavía O si no me llega Hasta tarde Ya el lunes Ya sí que sí El lunes Daño físico Vale Hay que gastar A ver Dónde está esto Pero bueno Hasta que no sepamos Cosas de China Tampoco De la 3.6 Un poquito Bueno Sin más Vamos a gastar La vitalidad ¿Por qué es eso? Coño La cosa es Que las primeras semanas Bueno Las primeras semanas Esta semana no La siguiente no La otra Deberíamos saber Cosas de la 3.6 Dependiendo Lo que enseñen En la 3.6 No se lo ganan En la 3.5 A lo mejor Nosotros si tenemos Zona nueva Y hacen algo raro No lo sé Pero no tengo Ni zorra Pero a priori La 3.5 Debería ser Una actualización Sin nada O sea De zona nueva Me refiero Son eventos Y ya Lo que pasa Que va a ser algo raro Porque claro El tema es Eso seguramente Sí Pero eso seguramente Lo hagan Con el cambio ese Con el rigor O lo que sea No En la 3.5 En China Ni mapa Son eventos Pero no se lo caran Porque en China La 3.5 Es un Es un parche O sea Es un mes Como aquí ahora mismo ¿Sabes? O sea Si hacen Que la 3.5 Sea Brevi O no Yang Miao Y Brevi Que dure Más de un mes Sin mapa nuevo Y tal A lo mejor Se hace un poco pesado O sea Que a lo mejor El contenido Que en China Meten En la 3.6 Lo tenemos nosotros En la 3.5 O no lo sé O sea A ver No van a hacer ningún O sea Van a coger el juego Y van a cambiar cosas Básicamente O sea No es que van a hacer Un juego nuevo Ni nada O sea Las cuentas van a seguir igual Y tal Pero si van a A pedir opinión A mucha gente En China Y van a decir Vale Pues vamos a hacer tal Y tal Y seguramente Con estos cambios O lo menos Lo que yo pienso Por lo menos Tiene pinta Es que El tema este De De China Y global Se iguale ¿Sabes? Lo más seguro O por lo menos Yo pienso Algo así No, no creo No creo que se puedan Tener cuatro armas Pero si en plan ¿Qué le parece A la gente? Pues Yo que se Los simulacras Los personajes nuevos El mapa No se que ¿Sabes? O sea Por ejemplo Una cosa Que si que puede estar bien Por ejemplo Yo que se Que arreglen Intenten arreglar El tema De los servidores Que Por lo menos Puede haber Treinta personas En un En la misma zona Y que no se pete ¿Sabes? ¿Desequipar? Puede ser Si la gente Lo pide Y lo hacen Por poder Puede Pero ya depende Obviamente Yo que se Actualizaciones De De modos Por ejemplo De los choques De todo Actualizar todo O sea Ellas han hecho una encuesta Y te preguntan Sobre todas las cosas Que tiene el juego Todos los modos Todo 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 Y a lo mejor En el tiempo ese Que ellos Están actualizando En China En China Hay un parón Que puede ser Hacemos E igualamos Con China ¿Sabes? Yo que se Lo típico De Yo que se Que se arreglen X cosas Que metan mejoras En los modos Que sean más fáciles Para X cosas ¿Sabes? Que buffen Armas antiguas Todo ese rollo Que metan Algunos modos O que quitan Algunas cosas No El tema De jugabilidad No creo O sea Jugabilidad No creo Lo que si te pueden Actualizar Es el gameplay Y cosas así O comodidades Pero el tema De cambiar La jugabilidad Como tal No es necesario Ni es necesario Ni es una cosa Que O sea Básicamente Vosotros tenéis Que pensar En cosas Que dices Vale Esta cosa Va a hacer Que el tower Mejore O esta cosa Va a hacer Que el tower Mejore No en plan Añadir Más cosas Para que tenga Otra cosa Otra O sea Otra cosa distinta Porque El gameplay Y el tower No hace falta Cambiarlo Como tal Para que mejore Pero si por ejemplo Que digas Arreglen los servidores Que haya menos lag Todas esas cositas Que pueda que mejorar Al juego En plan Yo que se Que metan modos Permanentes El sistema De algunas cosas Que los cambien ¿Sabes? Que no sea necesario Yo que se Hacer 40.000 cosas Para una cosa ¿Sabes? Todas esas cositas Que tú digas Vale La gente Puede volver O le interesa Por el tema De las encuestas Pero bueno Veremos En poco tiempo Seguramente Dirán algo En el streaming Suyo Yo supongo De tres parches ¿Cómo que de tres parches? No sé No sé Cuando lo van a cambiar La verdad Por ejemplo Yo que sé Igualarnos con China Yo que sé Que todo esté igual ¿Sabes? Porque es un poco estúpido Hacer dos versiones Porque es el doble De trabajo Si pueden hacer Una versión Yo que sé Yo que sé cambiar Cosas de Quizás de Asperia Mira Una cosa que Estuve mirando Y tal Por ejemplo Los MMOs Suelen tener De base Digamos Como una zona Que es donde aparece Todo el mundo El tower No lo tiene A ver Jugadores Siempre ha habido Este Otra cosa es Que toda la gente Que fue a probarlo Lo dejase Pero es lo típico ¿Sabes? Y pasó con el Genshin También ¿Qué te crees? ¿Que la gente Que empezó a jugar El Genshin En el primer mes Al segundo Tenía los mismos jugadores? Ni de coña Y con todos los juegos Pasan lo mismo Todos los juegos Al principio Tienen un montón De jugadores Y luego ya Se estabiliza todo Y tiene sus Sus players Sobre todo al principio Que es cuando más Más inestable Es porque A veces Tienes picos altos O tienes picos bajos Picos altos Picos bajos Picos altos Picos bajos Picos altos Picos bajos Mientras que tengan Una estabilidad Para que se mantenga Suficiente Por lo demás En verdad Pero que el juego Ya lleva más de un año Y lleva dos años En China Lo que pasa Que obviamente Al principio Cuando ellos hicieron El tower Sobre todo Asperia La primera zona No estaban Con Tencent O sea Tencent no había Invertido dinero Para que hagan El juego Ellos tenían El dinero base De una empresa Pequeña Y hasta que no Compro Tencent Pues me hicieron La 2.0 Etc Y ahí es cuando Empezaron a mejorar Bastante Por eso yo Siempre digo Que Molaría Que el juego Hubiese salido En la 2.0 En vez de la 1.0 Que os hubiese Esperado dos meses Y hubiese salido La 2.0 Y hubiese Habido Más contenido Y mucho mejor Hecho Porque se nota Que Asperia Es la primera zona Y se nota Y aún así Que le hicieron Como un mini Reward En global A la historia Y cosas así Pero bueno Veremos lo que hacen Pero es lo que digo Asperia es el principio Mucha gente Al principio Pues ni tenía experiencia O muy poquita experiencia Son gente nueva Es lo que hay Como cuando tú Te metes a un trabajo De primeras No tienes ni idea Y cualquier cosa Que hagas Lo vas a hacer Seguramente Bastante mal Pues ahora Todos los conocimientos Que tienen Pueden cambiar cosas Sobre todo Antiguamente Y mejorarlo más A ver lo que hacen Como tal Por eso En los cambios De personajes ¿Sabes? Los cambios Perdón Los cambios Que han puesto En plan Personajes Todo Si Monsters Está súper Desaprovechado Yo lo que digo Ahora no sé Por qué No hacen nunca En vez de hacer Eventos y tal Podrían hacer Una actualización Que sea En plan Si pero Liyue Menos Liyue Si que hay Más cositas Y tal Pero es que Monsters Es un prado Pero podrían Meter Yo que sé Lo típico Imagínate Una actualización Con una zona Nueva En Monsters Igual Igual como Spina Dragon ¿Sabes? Te la metan ahí Y tal No sé qué Nuevos cofres La gente vuelve Y tal ¿Sabes? Lo harán en un futuro Supongo que sí Pero Lo que digo Pues aquí con lo mismo A lo mejor Hacen que La zona de Asperia Pues sea más sencilla Lo que digo Que haya un Una zona Donde todo el mundo Entre Y haya gente Como un MMO Básicamente Tú cuando entras Que haya Digamos como Como ciudades principales Que tengas ahí la gente Que tú puedas ver todo Y hacer todo ¿Sabes? Y así pues Tú tienes Tu zona principal Y tal Que más o menos Entre comillas ahí Pero no están como hechas Así ¿Sabes? Porque tú puedes decir Bueno aquí en esta zona Puedes hacer la principal Pues aquí Por ejemplo O en MMO La puedes hacer en la ciudad Que es donde se reúne la gente Más o menos Pero que no están hechos A posta de esa manera Porque tú en esa zona En la ciudad Al entrada de la ciudad No tienes prácticamente nada Tienes las máquinas de gachapón Y una cosa para hacer cocinas ¿Sabes? Pues imagínate que te hacen Una zona Pues con muchas cosas alrededor Interesantes Con tiendas Tan no sé qué Y que la gente se pueda Empezar ahí La partida O lo que sea Y luego ya que se vaya Por donde quiera ¿Sabes? Una zona que incluso te ayude Por ejemplo Y vas a encontrarte con gente Para decir Oye hacemos tal Lo típico Vamos De un MMO Y luego ya cada uno Que se vaya a su bola Donde quiera Eso por ejemplo Estaría guay Son muchas cosas Por eso preguntan así De todo Las preguntas Los modelos Los simulacras Las armas Las mascotas Los eventos Los modos de juego Todo 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 en general Las monturas El sistema Este De capturar Los bichos Para los del Pokémon También Y conforme pasa El tiempo Pues eso Irán metiendo Mejoras Y tal Si por ejemplo Yo que sé Llevan trabajando Un tiempo Están intentando Trabajar Y yo que sé Cambian Un poquito El juego Pues a lo mejor Hacen que el juego Vaya mejor De rendimiento ¿Sabes? Que ese es el tema No es lo mismo Empezar Un juego De cero Y luego los años Ya lo van mejorando Pero Siempre la base Suele quedarse Por ahí ¿Sabes? Pero bueno Comentarán cosas Supongo Ay no Mierda Sin querer Pero lo que digo La siguiente semana No la otra Seguramente hay Streaming De la De la 3.6 Barra Aniversario Y ahí comentarán Todo A lo mejor Hacen un cambio Que es en los Equipamientos Para que haya Mejores cosas Hacen un cambio En lo de los niveles Todo Así que en verdad Es que es todo Va a seguir siendo El mismo juego O sea va a ser el top Pero Con muchos cambios Es la intención Que tiene Es como coger El Resident Evil 2 Y hacer el remake Más o menos Hacer que los controles Ser más fluidos Que gráficamente Sea mejor Que no vaya petado Que esté todo mejor Hecho La historia Todo Que sea mucho Más accesible Para gente nueva Que sea más explicativo ¿Sabes? Que haya más guías Y sean fácil De entender Los menús Que sean más fácil De entender También Que no sean tan liosos Todo Que se entienda Todo mejor En general Y si Hacen caso Y van leyendo todo Y más o menos Con todo lo que va diciendo La peña en China Bueno Más gente de aquí Que está preguntando Por Discord Y tal Y se lo están poniendo En China también Porque tienen cuenta En China Por lo mismo Y dependiendo Por lo que hagan Pues Veremos que tal Si A ver si sube Si Se queda igual O O baja Ya depende de ellos Vale Me falta una ¿No? Si Y ya terminó esto Esto por aquí Pero no sé No sé Tampoco sé Lo que van a hacer Aquí en global La siguiente Yo creo que hasta Que no vea La 3.6 O sea El streaming O la 3.6 En general No sé Lo que van a hacer Porque yo que sé A lo mejor La 3.6 En China Es súper larga ¿Sabes? De repente Hacen el aniversario Hacen una actualización Súper larga Que yo que sé Que en vez de durar Casi dos meses Dura Cuatro meses ¿Sabes? Pero con muchos Con muchos modos Y tal Para que en ese tiempo Le dé tiempo global A llegar también Y le dan tiempo Para terminar la actualización O lo que sea Por ejemplo What? Me salió del este A ver No se lo caerán Como tal No creo que Hagan lo de farmear De nuevo Pero si a lo mejor La historia nueva Digamos De la 4.0 Tiene pinta Que sea a lo mejor Pues eso El cambio de Asperia Por ejemplo O algo así Lo que si hiciesen eso Tampoco sabría Lo que Harían con Con la gente nueva Que no farme Lo de Asperia Pero bueno Pero bueno En general Yo creo que Casi siempre Han hecho Bastante caso Siempre que la gente Se quejaba mucho De una cosa Y tal Han sido cambiadas Por lo general Otra cosa Es que luego Salgan mejor O peor Pero por lo Por lo que yo He estado viendo Casi siempre Hacen caso Hey Johnny Gracias por ver Bienvenido Pero bueno Veremos 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 No queda mucho Es que es eso Queda poquito Queda poquito Para ver muchas cositas O yo espero Que se vean Bastantes cositas Porque la 3.5 Fue bastante flojilla Y yo entiendo Que la 3.5 Fue bastante flojilla De temas mapas Y tal Y Digo vale Es una Fue bastante flojilla Pero si me Me dais La 3.6 Super fuerte En China Con el tema Del aniversario Y preparáis Un montón de cosas Y encima Todavía estáis Haciéndolo El tema Del Reboot Barra Remake Bueno Reward O lo que sea Pues mejor todavía Claro Claro Por eso digo Que eso va a ser Más complicado Porque eso siempre va En la base Del motor Y en la base De todo ¿Sabes? Eso es lo más jodido Eso es lo más Lo más putadón ¿Sabes? Esto es lo típico Por ejemplo Como Esto es un ejemplo Súper claro Si habéis jugado al LOL Esto es como el LOL El LOL Lleva más de 10 años Estando Y el LOL No puede Hacer muchos cambios Porque La base del juego Se lo impide Porque para eso Tendrían que hacer Un nuevo juego Desde cero Con todo Desde cero Por eso siempre Suele haber Visualmente Algunos bugs O cosas así Pues en el juego Pasa lo mismo Al hacer un juego Que se inició Desde el principio Y encima Con menos gente Que tenía Con gente Que tenía menos experiencia Menos dinero Todo Todo se influye Pero si pueden Por ejemplo Yo que sé Intentar mejorar Para que el lag Y todo Vaya menor Y encima todo Tenga la sensación De que pueda entrar Más gente En una sala Para que sea rollo Más como un MMO Pues todo eso Va a ir a mejor Y a lo mejor Hacemos que gente vuelva O gente nueva entra Depende ¿Y qué tal? Veremos ¿Qué es eso? Ahora podemos decir En plan ¿Qué puede pasar? Pues esto, esto, esto Esto y esto Hasta que no se vea El stream Que seguramente digan algo No A ver Crítico Este fuera Fuera No me deja cambiar Mochila de equipamiento O sea No te deja Cambiar de aquí ¿No? Eso es porque tienes Esto lleno No es que sea un error Es que no puedes meter El equipamiento aquí Al hacer tú La transición De una a otra Es porque tienes Esto lleno Por eso te pone Menos de 10 ranuras Porque no tienes espacio Porque tú cuando cambies Como que todo esto De aquí Lo pasas al inventario A ver Yo hago así Y todo seca aquí Vuelvo Y vuelve Eso es porque tienes Esto estopetado Yo es que no tengo Nada Está fuera Joder Joder Full pochillo ¿No? Yo que sé Tío Voy a subirlo Por yo que sé Por si suena La flauta Lo típico Joder Joder No me hagas esto Me duele más Que suba a crítico Y con roles tan bajos Que no suba Es que Prefiero que no subas A crítico Si con esos roles No subas Por favor Uy Que pena Tío Esto es básicamente Hasta que suena La flauta Y ya está En las botas Muy complicado Que mejoren Tienen que subir A full En crítico Prácticamente O Muy altos Cuatro veces Ataque Ataque físico Ataque de fuego Lo bloqueamos Que por cierto Que Pantalones Tengo yo Ah no Son muy buenos No 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 me acordaba Vale Echa yo una cosa Que es la vitalidad ¿Cuánto tengo ya? 12 Vale 12 y 12 Poco a poco A ver Tengo que farmear 400 de estas Para sacar El set de Zila Fultupeado Quiero que la use O sea La uso De vez en cuando Pero no la uso Permanente Obviamente Pero bueno Por tener los Fultupes Y luego ya Centrarme En el de Abuela Poquito a poco Esto Esto Pero lo que hago Honesto Por cierto Ayer pesqué Pero no vendí ¿Verdad? Me estoy acordando Ahora Creo que no A venderlos Ahora ya Que me suena Que no ¿Ves? Que me den Lo que sea ¿Sabes? Pero ¿What? Por la Gara Antes de que Se pete Housing Tengo algo No No Tengo Nada Aquí Piamos Más cacharros De estos Perfecto Y tengo Que Estar Atento Me da La Tiempo Se supone Que todavía Está el Cofre S Me interesa Con el Pordón Me interesa Bastante O sea No tengo Tengo Llaves Creo que Si No Si me Da Tiempo Y mi Objetivo Es para Mear El Tauti Hasta Que Tengo Tenga El Dragón Al Máximo Dime que Está Porfa O F Ya no Está Saje No Está Bueno Un poco Tarde Vamos Vamos Para Bueno Bueno Espérate Espérate Que no He hecho Todo Espérate Que no He hecho Todo Eh Housing 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 Pues Vamos al housing Hacemos lo de los animales Vamos al mercado Miramos todo También Que más Que más Que más Y ya Nos ponemos a full Con la exploración Para sacar la zona Al 100% Nos ponemos a full Con eso Ok A ver A ver Cómo está Esta gente Las tortugas Oye tú Qué buen Toma carne Domesticar Para afuera Y tú también Domesticar Para afuera Ala Puntos conseguidos Qué difícil es moverse Por aquí Loco Mañana te saco a ti Y el otro Donde salpece Espada Esto complicado Luego por ejemplo Yo que sé Una cosa que a mí me gustaría Que añadiesen Es cosas nuevas Al housing Uy Como por ejemplo Uy Espérate Como por ejemplo Yo que sé Algo más Que Tenga algo más decorativo ¿Sabes? Loco La puta burbuja esta Me está mareando Porque a ver Digamos como Un housing decorativo Tenemos la El apartamento En mi Roria Que bueno No está No está mal Pero Sin más Imagínate Yo que sé La casa esta Un poquito más grande Y que puedas tener Yo que sé La zona para hacer comida Si tú puedas decorarla Y poner personajes Aquí dentro No muchos Pero unos cuantos O personalizarla Un poquito No estoy pidiendo En plan una locura Aunque sea un poquito Me vale Y que puedan Y como puede entrar Gente a tu housing Pues que puedas hacer Gilipolleces Y tal ¿Sabes? Y a quien le gusta Y tal Lo hacen Pues bien Y es que no Pues nada Porque en el apartamento Nadie puede entrar Es el tema A mi por ejemplo Me molaría Que hiciesen algo aquí ¿Sabes? En plan Que añadiesen otra cosa A la tienda ¿Sabes? Cosas nuevas a la tienda En plan Yo que sé Una montura nueva A la tienda de aquí Sería guay Aquí puedes conseguir La moto Que está guay Pues imagínate Una montura nueva ¿Sabes? Sí Una cocina También Pero Esta zona Es inútil No vale para nada O sea Esta zona No vale para nada Pero tú imagínate Que yo que sé Esto lo agrandan Un poquito Te ponen dos plantas Las puedes decorar Tú como quieras Tienes aquí Una tienda Que con las propias Monedas del housing Te compras Las decoraciones Y puedes poner Yo que sé Un personaje O dos personajes Aquí dando vueltas Ya está Que es una tontería Pero que puede estar guay Imagínate Yo que sé Igual que tienes Esto de aquí Esto El housing Lo cambiasen Y que las casas estas Que no valen para nada A ver Es más visual Que otra cosa O sea No vale para nada más Imagínate Yo que sé Que puedas Plantar comida Criar animales Bueno Esto es más o menos Lo mismo Pero bueno Imagínate Puedas tener huertos En plan Si no quieres Farmear en la calle Pues bueno Las plantas aquí Y se auto Recolectan solos O que tengas Yo que sé Animales En plan Jabalís Y que lo mismo Se recolecten solos Para conseguir carne Y verduras Por ejemplo Eso Podría estar bien Y es un añadido Que por ejemplo Yo le daría Al housing Porque al final Cuando ya Haces todo Subes todo Al 9 y tal Para lo único Que entras Al housing Actualmente Es para hacer Lo de los animales Matar a los bosses Semanalmente Si eso Si quieres Parmear La moneda De los bosses Por si agaso Y ya Ya no te interesa Nada más Porque te sobran Los recursos O sea Parmeas esta moneda Esta o esta Y ya está Hey Nos salva Tío Gracias por el futuro Bienvenido Molaría algo más Sabes Que yo que sé Que matrices del permanente Que van metiendo O sea De personajes que van metiendo Del permanente Que las pudieses craftear Aquí ¿Sabes? Si A esto lo darán Creo que es Aquí nivel Al 60 O 50 No me acuerdo En Asperia Vas a Vas a la zona De Asperia Del principio Que te va a salir Una nave Te va a salir La artificial normal Y después ya Tendrás el housing Por ejemplo Yo que sé Meter cosas nuevas En la tienda Semanal Esta de aquí Aunque sean de decoración Más iconos Me digan algo ¿Sabes? En plan En vez de cúmulo azul Que metan azul y el morado Por ejemplo En material Pues por ejemplo Que metan baterías moradas ¿Sabes? Es que siempre tengo 80.000 Nunca me bajo ¿Sabes? Siempre me quedo por Los mismos precios Esto que me ponga a fabricar Matrices A lo loco Tengo un montón O sea Esas cosas Molarían Molarían Bastante Que vayan Cambiando Vayan arreglando ¿Sabes? Y con las cosas Que dicen Pues a lo mejor Lo van cambiando Obviamente A ver si sale Montura No ¿Saldrá alguno De montura? Son cuatro ¿No? Sí No ¿Tú? No 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 salen los putos F Bueno este es de nivel 2 Y estos 2 Bueno este solo se puede aquí A ver Aquí está No Bueno poco a poco Más de estos No tengo más Tengo que cazar Cajarete Tengo que cazar a esta gente Sí porque Tanto el zorro Como el Tigre este Los lobos Sí que los podría meter En verdad Pero bueno No tengo brisa Luego a lo mejor Me pongo a pillar Pájaros de estos Cámbiatela Yo me cambio Yo me cambio El set entero No la matices No Cámbiate el set De armas Ey que tal De representantes Coño que susto Es lo del modo este Que han metido Eso solo se pueden hacer Los lunes Esto de aquí Esto Tú esto los lunes Lo que pasa como esto No sé si el martes Se pudo hacer Yo que sé Pero el lunes que viene Tú te metes Haces una Una encuesta No coño Una puja Y si ganas Tu personaje se va a quedar Una semana En estas zonas Una de estas zonas Con que lo hagas Si pierdes Te devuelven la mira O el dominio Dependiendo donde estés Cuesta una cosa U otra Ya está Es más Es flexear tu personaje Y ya está Es una cosa de en game O por si quieres Hacerte los logros Que hay Que es hacer Que poner tu personaje En plan O sea Que seas embajador Representante En 10 No 5 15 Y 25 zonas Que son casi todas 1, 2, 3 4, 5, 6 Hay 30 Hacer este logro Si eso Yo lo haré por el logro Por lo demás pasando Que si no me equivoco Es en exploración Aquí 5 en 15 Y en 25 Que son Son 80 cristales Está bien Si te sobra la mira Y tal Si el evento Pero el evento Se va a hacer fácil El evento Lo que literalmente Apuestas Una vez Pierdes Te devuelven La mira Y ya está Porque es participa El evento Ya está Con que participa No tienen ni que ganar Ni nada Ganar Sería un poco fumadote Vale Ahora sería Ir aquí Ay mierda No le he dado de comer A los otros Fuck Joder loco Se me ha olvidado O si le he dado de comer No verdad A las tortugas No le he dado de comer Las nuevas Ah Se me ha olvidado Voy a hacerlo Porque si no Se me olvida luego Pero bueno Esto seguramente El coso este Para hacer los logros Al principio Todo el mundo Hará Por la misión Lo hará ¿No? Pero luego ya En un tiempo Seguramente mucha gente Se olvida Y no lo hará X per gente Y ya está O sea Va a ser mucho más fácil Y no va a costar Tanta mira Porque tú dices Vale Pues O sea Pujo 500 de mira Pero luego viene otro Y puja 550 O sea Si el mismo lunes El último que tenga La puja Gana Pues se queda Toda la semana Ahí O sea Al principio Va a haber Más gente Pujando Y las pujas Van a ser Más caras Obviamente O sea Yo entiendo Que cuando pase Un tiempo Rentará mucho más Hacer los logros Y tal Porque las pujas Ahora mismo Creo que estaban A 2000 O algo así O sea Las últimas pujas Que se hicieron En alguna zona Eran de 2000 ¿Sabes? Y yo tengo 2700 de mira Yo tengo mucho más O sea Que eso El lunes Antes de que se termine Creo que tiene un horario Pero bueno No es muy Mira Esto es de Lo vi el otro día Mira La elección comienza Todos los lunes De 5 a 10 O sea Literalmente Desde el reses Hasta las 10 de la noche Hay tiempo Después de las 10 El último postor Se convertirá En representante Y ostentará El título Durante 7 días Y cada día Como que te van dando Cosillas Bastante bochas Las cosas O sea Que Por eso digo En general Si tenéis otra cosa Que utilizar La mira Esto es para Flexear el personaje Yue puto O sea Si tenéis La máquina De gachapon De mi error Y tal Mucho mejor ahí Eh El abanico Está 165 Que lo vendo Del tiro Al máximo No sé Qué Bueno ahí tío Hostia A ver si arreglan esto La puta madre Pone aquí por 7 No Esto me da igual Nada No tengo Vale Hasta que no cambie el mes Esto no se resetea O sea que Bueno aquí no lo he mirado O si lo miré Hey Arjoros Gracias por el follow Bienvenidos No es Joder tío Que no quiero hablar con este Pesado Que quiero hablar con el maestre Tan Siempre me pasa lo mismo Siempre que me hablas con este tío Se me pone el otro Esto pesado Vale Vale son 3 Y encima 2 Está caro Va a ser que no Vale vamos a mirar Que me faltaba Esta semana La droga me faltaba No 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 he empezado Estoy haciendo lo de Los animales y tal Quiero hacer esto primero Es este ¿no? Que es muy caro ¿Cuántos tengo? Esto creo que tengo Uno o dos Si estuviese más barato Vale A ver yo poco a poco La verdad Mi objetivo va a ser Comprarme todos los Todos los accesorios Los ojos El panda y tal Cuando termine de comprar eso Ya no voy a ser tan Treyhard Y lo usaré para comprarme Las jeringuillas y ya Sinceramente Pero bueno Que tengo un montón de mierdas Por aquí Tengo un montón de espadas Para vender En cuanto vayan saliendo Poco a poco Tengo un montón de cosas La verdad ¿Dónde está? Que quiero mirar Vale Tengo una Tres de estas Una de estas Y una de estas Eh Una y una Tengo Está bien Y bueno Luego con los animales Que si me voy a poner Super tryhard Bueno Me pongo super tryhard Por el tema del modo De Pokémon Que me interesa Tengo un montón O sea Ya no puedo vender más ¿No? Si Los que me salta No los tengo Vale Pues hecho esto Tendría que hacer El evento ¿No? Si Vamos a hacer esto Rápido Y luego lo demás Bueno lo demás Luego la exploración Que es lo que digo La exploración Van a ser Recoger bolas O sea Come cocos Gameplay Y coger cofres Matar a los élites Y tal Yo juego de PC De que salió El juego 5% hablando ahora de play ¿Afectará esto a play también? Supongo que si ¿No? Como las versiones de PC y play son separadas Mira dos de ellas son muy buenas Y otras no están mal Ah F A mi me llega un PC nuevo O sea que Cero absoluto Que es Coco Y Chakran Si no me equivoco Es Shiro Me parecen muy buenas Las armas Las dos Del permanente Siguen siendo Metanta Hasta en China Luego filo rosado Que si no No filo rosado es Meryl ¿Verdad? Pensaba que era Pensaba que era Frigg No filo rosado es Meryl ¿Verdad? Me suena más a Meryl Creo que sí Meryl bueno Es una tanque Ay Que sin más Está bien Si quieres jugar tanque Por el principio Está bien Está bien La matrice multi ¿Cómo que multi? Blanque Funcionen para varios ¿Te refieres? Nooo Me he pasado ¿Qué cojones? No sé lo que ha pasado La de Lyra Lyra Samir Siro Siro Crow O sea en general De DPS Luego por ejemplo Las de Coco Supongo que En casi todas las armas Killer Se podrán jugar No lo sé O no sé si son solo ellas Ahí sí que no te puedo decir Y las de tanque Pues ni idea Pero así las más polivalentes Te diría que son las de Lyra Y Sammy Actualmente Que vale empato Plan de su rol Obviamente Pero vale empato Los negros Gastaros todos Sí Nunca los guardéis Es tontería O sea yo los guardé En su momento Por hacer la típica De tirar a mil Pero que no merece la pena Porque piensa que Las tiradas Bueno Sí negras Son moradas No en verdad Pero bueno Creo que se llaman negras En esas tiradas Piensa que Solo te van a salir Personajes SSR Si te salen Del permanente De la 1.0 Y ya está Pero que juega Rollo más Entiendo que jugarás Más rollo Healer ¿No? Supongo Con ese equipo Irán más A un rollo Healer Pues entonces Te interesaría En un futuro Supongo Cambiar a A C Y meter a Brevi Que es la que está Ahora mismo En China Que es Eléctrico Hielo Y es Healer Supongo Claro Es que el tema De Healer Las matrices Es un poco Chungo Un poco random La verdad Que las de Coco No están mal Pero ya está No sé si hay Algunas más Si, si Por eso Pero Pero soporte Es que En Brevi Es soporte Es healer Que para jugar Healer Te va a venir Muy bien Coño Esos pájaros Los pájaros Básicamente Les pegas Va a salir Como un área Alrededor Sin que te salgas De ese área Vas a tener En tu cabeza Un radar Que va a ir Parpadeando Conforme te acercas A una flor Te acercas Y ya está A ver Lo bueno Que Brevi Falta todavía Bueno Sale después De Yanmea Si quieres Intentar sacar A Yanmea Y luego ahorras Un poquito Más breve Y así Tienes a Yanmea Para cuando quieras Jugar Los modos De DPS Tú sola O sola Solo Mejor dicho Con la cara Asumiendo géneros No pero eso En plan Ya depende He hecho todo Ya No Espérate Me falta el evento Si Yo creo que Si sacas A esos dos Personajes Sin Dupes Está bien Aunque bueno A ver Te interesa Más Brevi Con Dupes Porque el primer Dupe Ya hace lo mismo Que Que con el Quinto De Lira Ya revive No sabe Que es verdad Pero bueno También veremos Cómo salen Aquí Todavía queda un Tiempocito Hasta el mes Que viene Pero si Yanmea Si tienes A Zegu O a Yanmea De que Fiona Y tienes Una compo decente Para hacer cosas En Solitario Para tener daño Y luego ya Si quieres Y luego ya De más contenido Los más de healer Pues ya estaría No creo que Necesiten Muchos Dupes De De La nueva De eléctrico Yo creo que El primer dupe Sería el fundamental Que no sé Si Si se solapa Con Con el quinto Dupe De Lira Porque es eso Brevi tiene El primer dupe Como el quinto De Lira O sea Revives A la party Cada 60 segundos Revives a alguien Me cago No lo he visto Si está muy bien Yo tengo C también Lo saqué Por el ejecutar El C Que te viene Bien Por el tema De hacer yo que sé Matar a los élites Enemigos Tochos Del principio Incluso Para el propio Fantasma Viene bien Zeque Yo por ejemplo Los mods De fantasma Cuando Son enemigos Me pongo a Zeque Ejecuto Los tres bichos Con más vida Y me lo hago Yep Sirve de mucho Zeque es un personaje Que no hace falta Dupes Excepto Que lo quieras llevar En una cuenta En plan Para tener mucho más daño No necesitas Dupes Coño O sea Y encima Yo tuve mucha suerte Porque saqué A Zeque En 40 tiradas Y 10 de ellas Fueron En La gratis O sea Que la verdad Me salió Muy bien Si a ver Yo sé que Con un par A lo mejor C1 C3 Quizás Eres más Para DPS Físico Y tal Pero C0 Está de puta madre Yo también Creo ¿Puede ser? Creo que sí También Creo que Creo que sí Aquí lo tengo O sea Las únicas armas Que he sacado Sin contar Yellow o alteradas Han sido Zeke Claudia Y Nemesis Porque era la primera Claudia Es el arma Menos aprovechada Que he hecho La saqué Porque al principio Mi intención Era sacar todas las armas Al principio del juego Como en el Genshin Como hago Y en el Hongkai Porque saqué estas 3 Y luego ya A partir de Cobalt Dije vale No me va a dar la vida Y paso Y ahí fue cuando dije Vale voy a ser Yellow Y ya saqué No saqué A Cobalt No sé qué Ruby Solo saqué Sakifuga Alice Elin Luego por ejemplo Icarus Piona Julan Linhan Nanjing Toda gente Zeke también Pero bueno Aquí yo para ejecutar Y por ejemplo Me viene bien Para el otro Al modo este Del fantasma O sea Yo lo que pasa Que con Claudia Me costó 40 tiradas Pero es que luego No la utilicé Nemesis Si Porque Nemesis Si era la La típica Buil esta meta De Nemesis Samir Kim Del principio Pues si la jugaba Pero luego Cuando salió Free Dije vale Voy a ser Yellow Pues cambio Un poco El todo Y solo tiro Por armas De hielo O alteradas O armas Que sean Con esto Seguramente La siguiente Arma que saque Si me da Pues será Brevi Porque es Eléctrico Hielo Y luego ya La siguiente La de hielo Que seguramente Sea el hielo Eléctrico Yo entiendo Y luego ya Pues No se sabe Que van a hacer Depende Lo que hagan Con esto Ya tengo todo Ah no En serio En verdad Son 200 Mañana Dame esto Dame 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 Yo saqué Las botas De 4800 Y los guantes 3800 Tengo bastante Crítico Eh mira Quedaba una Aquí Ah no Una no 89 O sea He leído El uno Aquí Soy hilipollas Una locura Tremendo Me da toco Espectacular Eh Más dinero Vale 18000 ¿No? Un poquito Pero Pero ni tan mal También Me vale Ahora estoy en 79 Pero estaré con 75 de crítico 75% No es tan malo Vale Evento hecho también O sea Tú que Baiteo el Puto punto Los cojones Tenemos Dos Vale Bueno Y el equipamiento Este Es algo decente No Pachillo Vale Pues vamos a empezar A explorar Creo que tengo Todo hecho ya Voy a resetear Esto ya ¿Dónde está? ¿Dónde coño está esto? En el evento Tú Yo he bajado Aquí Vamos a resetear esto Pum Ahí estaría Y haremos las cositas También Poco a poco Mira Abrir cofres Gritar el vacío Preguntar esto Que esto es fácil Esto en verdad está bien Porque esto es literalmente Hablar Abismo crítico Pochete Estila Pueden matarla Pesca de peces Una carrera En el fantasma Pirita del vacío Una bestia El abismo crítico Es el 8 vs 8 Si no me equivoco Que lo miré el otro día A ver Yo lo pruebo Una vez En mi vida Pero si no me equivoco Es rollo en plan Como si fuese un dominio Es 8 vs 8 Y como que tienes que controlar Varias zonas Y vas consiguiendo puntos Sin más No sé si lo explica aquí Mira ¿Ves? El primer equipo En el alcance de 1000 puntos Gana Captura las estaciones de energía Creo que son 3 Y las estaciones Van dando puntos Y ya está Quien llega a los 1000 ganas Si es como Controlar la bandera Dominion Cosas así No tiene mucho misterio Si eso está bien O sea básicamente El equipo que tengo yo No sé si es el que más pega En free to play Porque todavía he visto Los nubes Pero está bien Seguramente a ti Te venga muy bien Brevi cuando salga Por el tema de la curación Al no tener a Yulan C3 Que es el que te da la curación En la build esa Con Brevi Cambiarás a Yulan Y ahí tendrás el sustain A ver En general Las matices alteradas El CD4 Son solo para ellas Y luego el CD2 Para casi todo el mundo Menos alguna cosita Puntual Pero que es indiferente Vale la cosa es Por donde empiezo Como he dicho Por aquí No sé Voy a sacar el mapa Porque me faltaban Cofres secretos Secretitos ¿Dónde está esto? Toro Fantasy Aquí está Un mapa interactivo He pasado He pasado La peña se ha alterado Oye ¿Por qué no me he cargado El mapa? Si son poquitos Ayer pillé Los 5 de aquí El centro Vale ya Pero así no me tiro Buscando Mira aquí hay 2 más Vale Que están ahí arriba Y este que está aquí arriba Por ejemplo No tengo esto Tengo esto quitado No, no Ah sí Todavía lo tengo quitado Me cago en Dios Digo en plan ¿Por qué no? Los puntos Claro Lo tenía quitado Por el vídeo Que hice ese Y no lo había puesto Hace 3 días No Es un máquina Un maestro Claro El tema es Que eso está aquí arriba Y su puta madre Bueno A escalar No No es verdad No Eh YouTube si, pero es más resubir y tal No me da la vida para hacer videos y tampoco me considero que sea bueno Pero si yo que sé de vez en cuando he hecho el típico short en plan O lo típico en plan Recomendaciones de que estatua priorizar y tal No mucho más Pero en general lo tengo más para Resubir directos Como para mi es una biblioteca Porque si lo que dure YouTube en plan Si pasan X años y tal Me puedo ver el canal y puedo ver las mierdas que hacía Hace 15-20 años Eso está guapo Es como si tuviese, yo que sé En tu zona de hacer tus cositas Una cámara grabando Vamos a esperar Y así por ejemplo, yo que sé Si quiero ver algo que hice X día En plan, yo que sé Que hice el día de cuando salió, yo que sé Piona, cuántas tiradas me costó No me acuerdo Me voy a YouTube, lo miro Y para adelante Vale, el cofre tiene que estar aquí El secreto Aquí está Este es uno Y el otro está aquí, ¿no? Ah No sé, está guay Es como tener un recuerdo Y yo que tengo Sube pocas fotos y cosas así No, pero esto no es aquí, ¿no? Es un poco más arriba Si no se ve ni mierda Está lo de la campana Lo de abajo O hay una más arriba Ah, vale Hay más arriba, coño Ah, aquí está el cofre secreto Vale, estaba estos dos Y los otros cinco ya los pillé el otro día Me falta lo de la izquierda Que son uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce Y ahora sí Pues con el mapilla Vamos a pillar lo de atrás Pasamos de aquí Desde la entrada Hasta pillar todo esto Como en el mapa este ya no hace falta el interactivo Estamos bastante bien Y con esto ya podré subir Todas las estatuas La que me falta ya la subiré también A ver, lo bueno que con la pet Luego cuando estemos Uy, en la zona esta central En la nueva Que todo está más junto Va a ser más rápido Y como eso Como la historia Y las secundarias Y tal Ya está todo hecho Es poquito En verdad Esto es un poco paranoia No sé por qué está En China también lo rompí La piedra esta Y se supone que aquí Hay dos tíos hablando, ¿no? ¿Santo que la hayan quitado de China? Eh, no están Bueno, en otro lado Aquí me acuerdo que había dos tíos Como que hablando algo A lo mejor en la otra zona No me acuerdo Bueno, es que ya la zona principal Con haber pasado por aquí Con la pet Ya pillé casi todo La verdad Uepa 50 ¿Cuánto tengo? Ay, me va a sobrar Un montón de energía Me va a sobrar Un montonazo Y no sé qué hacer Con los S Estos Me voy a esperar Yo creo Me voy a esperar A Sagan los contratos Estos De las pets Me voy a esperar A ver qué hacen En la 3.6 En China Yo creo Y si no meten Más máquina de gachabón Empezaré a comprar Las cosas estas del corazón Empezaré a comprar Esto de aquí Para tenerlo full maxeado En 3 pets Y que dé el máximo De daño Para esta Y ya está Que aún así Te piden un montón La verdad Mira A la izquierda También hay Que esto es Porque vas bajando ¿No? Por aquí O como Sí Ey, el claro De Clotrack Gracias por lo bienvenido He pillado Todo, sí No quiero Ahí Es que puedo ir con esto En verdad Ey, qué tal Estamos aquí Vamos a hacer La zona estanterita Yo creo ¿Te refieres De estos de aquí? Los cofres de aquí Hay que hacer una misión Secundaria Secreta Sí, este da paso La hice yo ayer entera No es muy larga A ver Si la encuentro Esta es Esta es Esta es Con esta misión Abren los cofres De ahí Y también sacan Los cofres secretos De abajo Sacan los cofres De aquí De aquí De aquí Y de aquí En el centro Hay cinco cofres secretos Después Cuando termine la misión Los puedes hacer Básicamente Es la misión Esta secreta Que te da La tirada roja Y te da Fragmentos Para la pet Que te dan Veinte fragmentos Por si no la tienes La puedes tener entera O si no Para dupearla A mí me queda Esto Para dupearla Al máximo Pero con la exploración La voy a hacer entera Ya Prácticamente Ni he farmeado De bosses Que yo esta misión Debería hacerla En China Me da un poco de pereza Pero debía hacerla Para sacar la tirada La verdad Vale Esto ya está ¿No? No sé Ahora la cosa Es que los cofres Que están aquí En el centro Vale Es por aquí ¿No? Digamos El caminito Que no lo he visto Antes Sí Así vamos Bajando Poco a poco Sí A ver Casi siempre Al principio Hay un montón Sobre todo Aquí en Dominio 9 Es mucho más sencillo Es coger todo Eso es lo típico Te pones en plan De Tranquis A ver O sea Te pones a ver Algo Mientras Te pones a enviar Los Los puntitos Y lo haces en No O sea Tardas No Yo en China Este mapa Lo hice En una semana Bueno en menos Y el anterior Lo hice En un día O sea que Bueno en China Lo hice Más rápido Y tal Pero Guno No le queda Bastante Todavía Falta De físico Falta Umi Todavía Umi Entrará Con el Personaje De fuego Seguramente Por lo menos En China Y aquí Supongo Que también Umi Entrará En No Umi Ya tiene fecha Umi Entra en El 14 De diciembre En China Luego Fenrir Y luego ya La rotación Otra vez Que es Lann Icarus Guno Rubilia O sea que Faltan Bastantes Pero bueno Umi De este año O sea De 2024 No debería pasar Ni de coña O sea Umi Debería entrar Al Perma Cuando salga El siguiente Personaje Físico La misión Secreta Aquí En el vídeo Este Tienes que hacer X cosas Y tal Pero bueno Que en las misiones Se hacen por aquí Tienes que hablar Con X gente Coger X cosas Aquí El principio La cueva Es esta De este caminito Entras Hacer Cosas Hablas Con una gente De aquí Y luego Hace aquí Unos puzzles Y terminas Si tenéis A Nanjin Poner el TP De Nanjin Aquí En esta zona Como consejo Si tenéis Si tenéis a Nanjin Poner el TP De Nanjin Aquí Lo bloqueáis Y así No dais tantas Vueltas Porque es una De las cosas Buenas Que tiene Nanjin Que puedes poner Dos TP Donde tú quieras Más que mantienes El cargado Y se pone un TP Yo no lo he puesto Porque tengo Los dos TPs Puestos Con el cargado Mantén el clip Izquierdo Y lo sueltas A mi no me sale Por lo que digo Tengo este puesto Y el otro También está puesto O sea Tú lo pones Te va a salir Este simbolito De la flauta Esto de aquí Le das Se quedará aquí Le das Aquí Se te bloquea Y ya está Y si por algún motivo Tienes ya dos bloqueados Y le das a esto Sin querer No pasa nada Porque tiene ya Todos los TP Lo digo porque Esta misión Te pide ir Para un lado Y para otro Haces como dos o tres viajes Y aquí no hay ningún TP Lo tienes O aquí O aquí Y es más coñazo O si tenéis Nanjin ya Que sabéis Que sepáis Que tiene esa utilidad ¿Sabes? Y ya sea para esto O para otra cosa ¿Sabes? En plan Yo que sé En las máquinas de gachapon De mi Rory Que es donde tengo yo el otro Los TP Con el icono de la flauta Este icono Esto Si es tú No sé si lo ve Creo que solo lo ves tú Obviamente Es un TP tuyo Porque si pudiésemos Ver todos los TP Veríamos el mapa Lleno de De bolas negras Y como que no apetece Mucho ¿Sabes? Ah si estás en Party Si se ven Eso sí No lo sabía Ah No creo Porque entonces Le quitas la gracia Al personaje ¿Sabes? Igualmente Igualmente Si tienes el problema De que tu amigo No tiene a Nanjing Te haces tú el TP Con el TP de Nanjing Y tu amigo Se hace TP a ti Ya está O sea Ahí tienes la solución Sigues haciendo Que Nanjing Sea más exclusivo Y puedes hacer TP A quien sea Es como Zeke El ejecutar de Zeke Por ejemplo Estaba todo abajo El cofre Es que se limpia rápido La zona Es rapidito Parece un montón Parece un montón De mapa Pero O sea Me refiero Es grande El mapilla Más que el anterior Pero tampoco Es tanto Que tengas que farmear Está bastante bien Vale Por aquí se sube Yo sé Yo sé por ejemplo Para hacer un TP A un boss Que no tenga Algún TP cerca Está muy bien Eso es uno Eso es uno de los motivos Que me parece Que en Engines También está muy bien O sea Y es que Por ejemplo A Zeke Lo saqué Por el ejecutar Nada más Y luego Me ha servido Para otras cosas Para el secuencial De físico Para yo que sé De buffer También está bien En otras compas Aunque no sea de físico Al final En verdad Zeke Fue como Un arma alterada Impostor Porque se podía jugar En cualquier composición En la de físico Se juega Bueno Se juega Y se jugaba De DPS Hasta que no salga Jammeado Pero En hielo Eléctrico Y Y fuego Se jugaba De buffer O para meter La serpiente Y tal A ver Si yo que sé Si por lo menos Si no te interesan Dupes Aunque creo que El primer dupe De Jammeado Está bastante decente Que te da una carga Más de los Eldas Pero si ves Que te sobra Y tal Siempre puedes hacer La típica De la última tirada En el banner De CX Y te sale Pues mira No la clásica Hace 79 tiradas Y la 80 O sea Tú haces 79 tiradas Sacas a la otra Y la 80 La sacas con En CQ ¿Eh? ¿Qué tal? Tú para abajo ¿No? Ya prácticamente O como va el tema Joder Pues esta zona Se ha limpiado rapidito Claro es que también Entre la movilidad Y tal Eh Me he dejado algo aquí Entre la movilidad De Linghan Y lo del TP Ey Ahora Buenas Ey Yuri Gracias por esos Tres mesazos Muchas muchas gracias Ya claro Le ha mutado A ver No sé lo que le afecta En verdad A Jammeado No tengo ni zorra Es lo que digo Sé que Jammeado Con el primer dupe No sé si tiene algo más Ahora mismo no recuerdo Pero sé que tiene Cuando tú haces una habilidad Jammeado tiene tres plumas ¿No? En la cabeza Cada vez que haces Un ataque de dash Ese ataque Está potenciado Por cada pluma Si tienes el C1 Son cuatro Que son cuatro ataques potenciados Por lo que tengo entendido Está bien el primer dupe El Jammeado No sé si será súper Importante Pero creo que está bien Pero eso Si no Pues bueno A ver También puedes hacer la típica De De esperarte y tal Pero bueno Si ves que te sobra Y puedes intentar Sacarlo ahí La timidilla Pues mira O que tienes mucha suerte Y te salen Dos Jammeado Early O lo que sea Se puede intentar Ya depende Obviamente O si no Ya en el banner De aniversario O en el banner Del personaje De fuego Si no te interesa Si no te interesa A ti El personaje De fuego Nuevo Si el personaje Nuevo De fuego Es fuego Físico Vendrás C que también O ya lo último Sería esperar Al permanente Pero Hace falta Que se vaya O mi Y luego Uno Claro Claro Por eso Pero bueno Siempre está ahí Son opciones Que tienes En verdad Que luego sale Pues bien Que no Pues bueno A poco pasa nada No sé el fin del mundo Como yo digo Como yo ahora A mi si me sale ahora Nanjing Seguro Pues obviamente De puta madre Si no Pues bueno Es lo que hay A veces sale todo De puta madre Como en mi caso Con Linhan Y a veces Pues salen cosas mal Vale El cofre está Aquí ¿No? Si Eso es una cosa nueva Pero Si no Es básicamente Para la gente Que ya haya farmeado Todo su equipamiento Y va muy bien Es como Operaciones de endgame Final A full a full O sea El modo equilibrado Son más niveles Son nivel 95 Aquí son nivel 90 Son más chungos Y las armas Están nerfeadas Digamos Están como Por eso pone lo de equilibrado O sea Básicamente Las armas de Dominio 9 Están como Es que no me acuerdo Cuanto era exactamente No, no Matrices si te da Lo que no te Lo que no Lo que no puedes farmear Es esto Lo que no tienes Es esto Que tú puedes elegir El equipamiento Que farmear A ver Vale Va a farmear esto Lo que más Vas a farmear Básicamente Cuesta 90 Y es solo un cofre Pero Es lo que digo En este modo Las armas de dominio 9 Están como Nerfeadas X porcentaje Las armas de Ibera Están nerfeadas X porcentaje Y las armas de Asperia Están sin tocar O sea Digamos que en este modo Creo que prácticamente Casi todas las armas Están iguales Lo que tengo entendido Más o menos Por eso el tema De equilibrado Y los bosses Tienen mucha vida Y aguantan un montón El tema De este modo Que es para farmear Más esto Ya está Para farmear Los dispositivos De mejora Y mejorar Más a los personajes Bueno a los personajes A tu personaje Como tal Que tenga más vida plana Más ataque plano Y así más daño En general Pero por eso En general Yo por ejemplo Con Linhan En este modo Pego 200 Y pego 100 Ahí Hago ataques de Cion Por el tema De que te lo equilibran Es que aquí no está puesto No sé por qué Es que no sé Si está puesto aquí O en otro lado No nos ha puesto Pero creo que era algo así Las de dominio 9 Están Es un 2% menos O algo así Las de debera Un 1% O sea Y las de Espera Están en 1 Están normal Por lo que tenía entendido De China Y creo que es así Por el tema De lo que digo Yo cuando me meto Con Linhan Pego muy poquito O sea Todo el mundo Pega poquitos En vez de números altos Son números bajos Y los bosses Aguantan más Solo tienes un cofre Vale 90 Y ya está No sé si hay chances De coger equipamiento Y tal Es parecido Pero eso No puedes elegir Qué equipamiento es O eso está Por fuera Me lo dejó Me dejé esto Fuera Bueno Puedo ir por ahí Pero básicamente Es Más en game O sea En vez de Si tú ya has Farmeado el en game De Tener un equipamiento Super tocho O prácticamente Perfecto Uy aquí no es De esto Ya luego Ya se basa Para mejorar más A tu personaje En farmear esto ¿Por qué? Porque esto te da Ataque permanente Vida permanente Y vida permanente Claro Cada personaje Te va a dar 9600 de vida Y 80 de daño Todos Lin Nanjing Arai Hasta X personajes Pero en un futuro Estarán todos Por ejemplo Yo lo puedo hacer Con todos los personajes Que tengo Menos con estos Que no los tengo Pero como irán entrando Al permanente Ruz la voy a poder conseguir Anabella la meterán Al permanente Umi también Fenrir también Y esos personajes Aunque tú no los juegues Si tú vas pillando Estos fragmentos O hacer Los cacharros estos Esto de aquí Que hay de Asperia De Vera Y de Dominio 9 De Vera no tengo Porque los metieron nuevos Os vas pillando Ese daño plano Esa vida plana Que luego se va Pues obviamente Sumando A los porcentuales Y vas pillando Más daño Y más vida O sea digamos Es como aumentar Tu poder Poco a poco Igual que también Tenemos el titán Que sirve para eso Vale vamos Para acá Que por aquí Podría ir ¿No? Si Es aquí Donde está ¿Verdad? Si es aquí Ahora si Perfecto Perfecto Primera zona limpia Coño ahora que lo pienso No hace falta Soy gilipollas ¿Verdad? Bueno aparte Pero Ahora que lo pienso No hace falta Acaba un dash Es verdad Para cancelarlo Para hacer Los saltos Super seguidos Si es para ti Es para tu personaje Es como esto Es como la droga Como esto Ves que te pone Aumenta 25 El ataque Para tu personaje El ataque conjunto Pues es lo mismo Ahora tú por ejemplo Puedes subir Yo que sé El de Pepper Por ejemplo Que es de Asperia Que está Pepper Y Echo Y te dan vida A tu personaje Tú no juegas Con esos personajes Yo en mi caso Pues tengo Simulacra Consciente Mira De esta Tengo su vida Eh Vida Y ataque y vida Y esto Lo tengo ¿Sabes? No sé No sé en plan Que es vida Y ataque Para el personaje Cuando lo juegas No Es para tu cuenta ¿Son estadísticas? Coño del hielo Para tu cuenta Por eso metieron esto Entiendo que en un futuro Me meterán equilibrado De nivel 100 Que tendrán más chances De que te salga eso Pero es eso Es un modo Para la gente Que ya Ha terminado De farmear Su equipamiento Que no sabe Que es farmear Y ya Y para subir Más daño Eh Adri Gracias por el pueblo Bienvenido Yo En casos Como día de hoy ¿No? Plan que son Este Que hoy se farmea Las matrices De De Stila Porque esto no está Si te das cuenta Bueno si está Pero bueno Aquí abras un cofre Que sería solo una matriz Y en el otro Abras tres Que son tres Bueno tres fragmentos Mejor dicho O sea En casos como días de hoy Que es una vez a la semana Esta semana Ha sido el sábado Pues me hago El normal Y me farmeo esto Si no Ahora mismo Estoy empezando a hacer Una diaria de estas Para sacar esto Porque tenemos Las operaciones Esta manera De sacarlas Tanto Diariamente Con la primera operación Que tú hagas Lo vas a sacar Con la primera Con esto La primera operación Con estas operaciones Nuevas Y con los bosses Que son a la 8 Si tienen llaves Actualmente es con eso Y a lo mejor Algún modo de juego Lo que sea Que meta O lo den por evento O si tú lo que quieres Es Tener más vida Más daño Y tal En la forma Obviamente Si has farmeado Ya tus cositas De equipamiento Si no No merece la pena Es mucho mejor En plan Farmear Cosas de equipamiento Para mejorarte Mucho más Y ya está A mí por ejemplo Podría intentar Mejorar algunas cosas Pero Ya en general Voy bastante bien Eh Me dejó un cofre No me da cuenta ¿Dónde está? Vale Esto me va a venir bien Para tener más Critiquín Aunque bueno A ver No Yo creo que me he rentado Más Empezar a subir esto Para tener más daño ¿Por qué esto Cuánto daño de hielo Me puede dar Muchísimo Me puede dar 400 de daño Más Lo que pasa Es Bueno En verdad Está bien Porque son 347 más 955 O sea En 1300 Está muy bien Está bastante decente Puede mejorar Pero Está bien Ya en un futuro Con todas las piezas De titán Y ya cuando me suben Recursos del titán Ya me centraré En otra cosa Pero por ahora Yo creo que estoy bien Pille todo de aquí Ah no vale Ya hacía yo Me he rayado ¿Sabes? Por la cara Mira aquí tenemos esto Que esto es el activador Y ahí hay otro Ah lo que decía antes Coño Que yo por ejemplo Para hacer lo del salto Gastaba el dash Porque Para hacer otro salto Y obviamente Te quedas sin dash Pero no hace falta Dasear Si gilipollas Aunque hagas literalmente Un Pegues al aire Ya está Puedes hacer Y es súper fluido Me acabo de dar cuenta Llevo un mes jugando esto Esa tonta esta La puta madre Loco Y yo daseando Con gilipollas Esperándome Al cooldown de los dos Una locura Eh espérate Eh que tal Épico Y gracias por el folio Bienvenido Pues aquí estamos A ver si viene el pez En verdad tengo ganas Estoy como un niño Pero Si no pues el lunes Y al final La tontería va a ser rollo Como si fuese Yo que sé Un regalo de reyes ¿Sabes? Porque van a ir Prácticamente para navidad ¿Cómo lo haces? Básicamente Haces el Segundo El salto de IBC de Yola De Linhan ¿No? Esto Pero cuando terminas Pegas un Haces clic Izquierdo Una vez Y luego Instantáneamente Atravesa el doble salto ¿Sabes? Haces ¿Ves que hago la animación De esta? Para que Porque tú cuando haces El doble salto Ves que se te pone Todo esto así Y no puedes hacer Uno seguido Tienes que cancelar eso Pues con el salto Voy a esperar más Las diez cargas A ver que esto es más útil Si tienes el quinto dupe De esta tía Si no pues Tampoco es tan necesario Porque son dos saltos Con esto si son diez Y yo lo Mi cabeza no pensaba Y yo lo hacía con el dash ¿Y qué pasa con el dash? Que tienes tres cargas Y tardas más Ah Pero dos tiradas 80 O sea Básicamente Tú saltas Bueno Pero dices El salto O lo del ataque O sea Dices lo de volar ¿No? O te refieres A lo del ataque O sea Básicamente Volar es Saltar normal Pero El tercer salto Tiene que ser en movimiento O sea Tú haces salto Salto Pero Imagínate que yo Mira Le estoy a uno no lo doble Salto 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 El tercer salto Tiene que ser en movimiento Puedes hacer así Y el tercero Hacerlo en movimiento Y ya está Ya sea para adelante Para atrás Ah vale Solo tiras el 100 Vale vale Claro Tiene la otra Calentita Vamos como yo Con Pues estamos más o menos A la misma A lo mejor me pasa lo mismo No te creas Que yo empecé Nanjing Con ¿Cuánto? Con 80 No Con 70 algo 60 algo No me acuerdo 60 algo Perdí el 50-50 Y ahora voy así Y a ver que pasaba Con este 50-50 O sea que a lo mejor Tenemos la misma A ver Si no Pues bueno Tampoco pasa nada Es lo que digo No me quejo Después de esto Sería de muy hijo de puta Quejarme después de sacarme esto En menos de 300 tiradas Yo sinceramente De muy cara ¿Por qué me estoy yendo para atrás? No lo sé Cosas del destino Por algún motivo He ido para atrás Si A mi si me sale bien O sea yo lo que llevo diciendo Si me sale bien En la 80 Haré un par de tiradillas más Compraré la caja Y sacaré la otra matriz Si no Pues se queda Porque me he desmontado Si no se quedará ahí Pero veremos 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 Me gustaría mucho sacar El primer dupe Es que me viene muy bien Me va a ayudar un montón Bueno me va a ayudar Me va a dar más daño Obviamente Pero bueno Tampoco Voy a sacar todo Y luego también Quiero intentar sacar a Brevi Pero bueno Tengo el parche de Jammiao Por delante Hostia en verdad Uff Bueno está Un saludo Saludamos a Yulan Que se va de viaje un rato Y viene Kowal Una locura Claro claro Siempre me va a ayudar Igualmente Linhan se va a tirar Mucho tiempo Aunque no se juegue De DPS principal Se juega de De Buffer O Estando atrás ¿Sabes? Son solo dos Pero puede seguir ¿No? Si son solo dos Ah no ¿Dónde está la otra? ¿A dónde me marca esto? Vaya Ah coño Aquí arriba Esto suele ser O de dos O de tres Y ahora voy a hacer de cuatro Vale y hasta ahora Sí ¿No? Que tiene que seguir La piedra Mira aquí al lado Ahí el permanente Buah le queda bastante Siguiente personaje es Alice Luego falta Luego sería Icarus Obviamente de hielo Tienes que contar Los otros personajes también O sea básicamente El personaje está en el permanente Que van a ir entrando Anabella Alice Anabella Alice Umi Penry Lan Icarus Gunono Rubilia Liu Huo Yulan Zeke Mimi Feise Linhan Básicamente Tienes que esperar Todos esos O sea Los personajes Yulan O sea de dominio 9 Hasta 2015 Nada Yo creo Yo creo eh Más o menos Algo así A lo mejor me pasa un poco Pero yo diría que sí Pum Lo envía para Cuenca ¿Verdad? Se ha quedado bastante Seguramente En 2024 O sea mira A finales de este año Seguramente Entre Anabella En diciembre Cuando entre Yanmiao Mira esto va a ser así Cuando entre Yanmiao Anabella Cuando entre Brevi Entra Alice Cuando entre El personaje de Fuego Entra Umi Y cuando entre El personaje de Hielo Entra Fenrir Que ya Umi y Fenrir A nosotros No perdón Alice Umi y Fenrir A nosotros Nos tocará Desde 2024 Y seguramente Y seguramente Y seguramente más En el año 2024 Entre Lan Icarus Gunono Y Rubilia Yo creo que en ese año Vamos a tener Esos personajes Que Anabella Entrará A finales Pero bueno Que serían Ocho personajes Que es lo que han metido Más o menos El último año Ocho personajes O sea Yo diría Que serán Ocho personajes Excepto Que vayan Súper rápido Y yo que sé Y quieran meter Más personajes Y tal Con lo del tema Del doble elemento Porque es eso En China Cuando salga El siguiente físico Después de Yanmiao Debería entrar Al permanente Egunono Debería Porque tú Lo único que tienes Que tener en mente Para más o menos Saber Cuando va a entrar Un personaje Al permanente Solo en los reruns Y esto Bueno Ahora es un poco Raro explicarlo Porque es alterado Pero bueno En los reruns Siempre Lo normal es Que haya tres personajes ¿Vale? Siempre Imagínate Ahora sale Yanmiao ¿No? Sale Yanmiao Sale Yanmiao Si es físico Fuego Va a ir rerun De físico Rerun de fuego En físico Van a estar Gunono No perdón Va a estar Zeke El anterior Gunono Y Umi ¿Vale? La anterior de Umi Es Lira Ya está en el permanente Y en fuego Van a ser Feise O sea con el rerun De físico y fuego Va a ser Feise Lan No perdón Feise Liujui Lan Anabella es la cuarta ¿No? Pues Anabella Se va al permanente Ya está Tú tienes que pensar en esto Cuando salga el siguiente de fuego Lan Va al permanente Cuando salga el siguiente Después de Lan Liujui Y así Veremos Pero más o menos Algo de ese estilo Para que te hagas una idea De en plan Cuando va a salir un personaje Al permanente Y tal Aunque bueno A ver No es siempre lo mismo A lo mejor hacen cambios Ey No he visto ¿No es aquí? Ah no es aquí Coño Ey Ah vale coño El de arriba No lo he visto Que va Si voy poco a poco No sé ni dónde está la cueva Bueno si la cueva está en lo último Acabo de hacer esto Está entero Iré de aquí para allá Poco a poco Igualmente Me la hago hoy entero O sea Si pero nada igualmente Da igual Es más por comodidad Pero ir haciendo todo Poco a poco Vale Es ahí Ah coño El otro sabe iluminado No me he dado cuenta Todo ciego A ver Vale Tengo que coger energía De aquí Si Ah no coño Si esto es para disparar Oye No me ignores Doble draw Ah de bosses Si Jueves Viernes Sábado Domingo Durante este parche Y doble En los bosses Igual que el parche anterior Tuvimos el doble De De Operaciones En operaciones Pues ahora son de bosses Que me parece bastante bueno Que los bosses No lo sé No operación conjunta Fue el parche anterior Ah coño Que está aquí escondido No lo he visto Me parece bastante bien Porque el de los bosses Creo que en China no estaba O me suena menos 3 A lo mejor si estaba Pero no me enteré No sé El de las operaciones Si me enteré Ojalá sigan haciendo eso Porque me parece bastante bueno Porque ese En plan Tú lo que haces Es ahorrar todo esto Para cuando esté el por 2 Ya está ¿Por qué? Porque te ahorras una llave Cada vez que haces uno Facilito Y ahora por ejemplo Si quieres farmear alguna pet Por ejemplo Yo casi Si quieres farmear La de hielo nueva O el pájaro O el dragón Es el momento Porque pillas un doble chapa También Eh Aquí estaba el dragón Esto supongo que es una quest ¿No? Dos casas Esto es Por aquí Dos casas Dos casas Aquí no creo que sea ¿No? Me da que más por aquí No sé ¿Puedo hablar con este? No Dos casas Y tal ¿Qué tal? Aquí está el sitio Vale Entiendo que esto es el final Del mapa ¿No? O sea Que tiene que ser Una parte Como de aquí ¿No? Tiene que ser por aquí No puede ser por abajo Entiendo O sea Tiene que ser aquí ¿No? Dos casas Uh No sé Voy a marcarme esto Para saber más o menos Bueno A ver Sí Más o menos Para saber más o menos Dónde está Porque esto lo estuve buscando El otro día Y digo En plan ¿Dónde estaba el dragón este? Y está aquí Voy a moverlo Un pelín Un pelín Para acá Ahora sí Vale Ya sé que aquí Hay algo Eh Hay que abrir Cofres Voy a abrir 20 cofres Y creo que esto tengo No 20 no Tengo 20 no Perdón 5 cofres Voy a abrir 5 Para la misión Ah bueno Si ya los ha abierto Coño Si esto es un por 5 Bueno Ya está Ahí está A ver Tiene que quedar En la parte de arriba ¿Ahora? Bien Perfecto Vale Y esto es Los rezos Que lo de los rezos Lo han arreglado ya Si me gustaría poner Los rezos arriba Falta el cofre Cofresito Y esta zona también lista O sea Las zonas pequeñas Terminas Hostia Tú 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 Me he embole Lo he dado ahí ¿No? No Y esto también Vale ¿Dónde está el El activador? Arriba O tiene que ser el de aquí No Eso era la otra parte Este es el activador ¿No? Sí Y el cofre Vale ¿Esto qué es? Nada ¿No? O ese dice algo No ¿Eh? ¿Qué tal? Vale Pues seguimos Hemos hecho ya todo esto Ahora falta la zona grande Hay que matar a los élites Matar al boss también una vez No me interesa matarlo Muchas más veces ¿De la historia dices? Lo avisaron Por eso dieron Si dices de la historia Lo avisaron Y por eso dieron Cinco tiradas de De nanjin más Entiendo que lo arreglarán En un futuro La última parte De la De la historia No hay voces Sí, sí No, no Se bugueó Bueno, se bugueó No sé si se bugueó No le dio tiempo Yo qué sé No sé A lo mejor en chino Sí funciona Porque en chino Sí las escuché yo En Cuando salió en china Pero ni idea La verdad Pero sí dieron La compensación Esta de cinco tiradas De nanjin A ver Que tampoco me quejo La verdad Claro Yo esto en china Me lo hice con Tenía face Y era más sencillito Ah Ok Por la garra ¿No? A mí me acuerdo Que se me puso En francés El teclado Hace mucho tiempo O algo así Creo que fue Pero ya está Fue solo eso Vale Por aquí Vale No se ha movido Vale No recuerdo Que hubiese Algún pool De coñazo Cuando me lo hice En china Creo que todos Son bastante Sencillitos Es más Ir Descongelando Obviamente Otra cosa ¿Qué he hecho? Coño Reliquia A ver El Siempre La grieta Temporal A nivel 3 Está muy bien No perdón A nivel 5 Está muy bien Por el tema De que reduce La curación Bueno Reduce No pueden curarse Cuando están dentro Eso por ejemplo Para el modo este Secuencial Que se curan Que tienen De que cuando Tú matas A un enemigo Los demás Se curan Es un coñazo Tiras esa Reliquia En ese momento Y así Duran mucho menos Porque si no Se empieza a curar Uno Se empieza a curar Otro Y tal Y luego Te queda uno Dando por culo Y es un poco Coñazo Y sin el poco Es muy coñazo Sí, sí Sí, sí Nadie está muy bien Vale Me falta uno Ah, ese A ver si yo Esta semana O la siguiente Lo termino Solo tengo que jugarlo bien Que la semana anterior Lo jugué Ah, mira Ya está Lo jugué un poco Regular Y pa'lante Y pa'lante Vale, aquí No, pero aquí No me da pa' activar Pero no me sale Me cago Oye Oye, me cago en tus muertos El puto zorro Loco ¿Por qué me sale? Ah, vale Que me sale Como un poco Desplazado No lo había visto Vale, pues necesito Buscar Ese es, ¿no? Sí Joder, que poco rango Tiene Claude Eja Pese a que es una escopeta Pero no veas Vale Por aquí Todo por esa zona Esto ves Ah, vale Tengo un plan No ve la bola Ah, esto ¿Qué es eso? Esto es nada Se hace Vale Vale, tenemos esto Aquí arriba el otro Tío, pero Le van a por Bueno, en verdad no Pero bueno Digo, yo qué sé ¿Sabes? Si le estoy pegando a melee Y no le da A ver, entiendo Que si abundo Pues sí Que tiene más rango Vale Tenemos esto de aquí Que son tres Con una estatua Pero hay hogueras también Ven por las hogueras Poco a poco Las hogueras son TPs Tú ves poco a poco Te vas a la hoguera Te calienta Y te puedes hacer TPs También Pero es con esta Con la del Shen El del Dol A nivel 6 Bueno, a ver Conforme vaya subiéndola Pillas más calor Pero si pillas a nivel 6 Básicamente lo que hace es Que si estás cerca O sea, si tienes este buffo Esto de aquí Es imposible que te congeles Ya está Ah, vale Coño Que es la más recomendable Sobre todo Para exploración Que si no es un coñazo Y si tienes ahorrado De los De la anterior La subes instantánea Los monumentos Te refieres a las fuentes Esas Que son de Cada elemento A las cosas Que son como una bola Que chorrean Ya sea fuego Hielo O eléctrico No, eso también Tienes una estatua La de eléctrico Está aquí Hay una estatua Que los activa De base Esto de aquí A nivel 4 Si no recuerdo mal Si Al nivel 4 Estatua celeste Cuerno A nivel 4 Con eso ya No hace falta Que la pegues Con un arma eléctrica Para poder pillarlos A nivel 4 Pero bueno No es tan Urgente Esa estatua La estatua está bien Porque a nivel 6 De bloquear los cofres Visualmente en el mapa Por ejemplo O sea que Si subes hasta el 6 Pillar a la del nivel 4 Está arriba el cofre Ah, vale Aquí Eh, pillado Mira, dentro No tenemos la droga Lo que a mi me gusta Drogarme Tenemos aquí Esto Uy Ah, vale Si, si Vi auto Una de contexto Bastantes Tengo una colección Ya Uy Tengo unas ganas Del PC nuevo Tío Para equipos DPS A ver Tiene funciones Para tank y healer Pero No sabría decir Igualmente Me parece un personaje Bastante bueno En general Ah Espérate O sea Me parece un personaje Bastante bueno No sabría decirte Si Para tank Es imprescindible O para healer También Pero bueno Yo que sé El buffo este Que te da de daño A ver Piensa que Nanjin Te puede ayudar bastante Para los secuenciales Voy a ponerme aquí Por ejemplo Para hacerte los secuenciales Piensa que también Te aporta El tema De tener el TP Los dos TPs Los dos TPs Estos Y también te aporta Ese 1% De daño Y si sacas el C1 A un 7% Dependiendo del arma Que tú marques Luego ya Si la tienes en equipo Siendo tanque O healer Si es tanque Por un escudo A toda la party Pero tiene que ser En party Y si es healer La mariposa que invoca Por ejemplo A uno que A un enemigo Que esté caído Que por ejemplo En origen de la guerra Un enemigo que esté caído Tú das Ea Saca la mariposa Y lo revive Bueno Lo levanta No es que lo reviva Pero eso Ahí en general Me parece bastante Decente sacarla Algo que sea Ay Dios No Estoy cansado Estoy bien No me la he dedicado Ya Ay Dios Ah Bueno aprovecho Y voy a hacer un peace También Ya que me he levantado Ahora vengo Otra Otra Tenemos que evitar Y Y Quizás Un Gracias por ver el video. 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 ¿Aquí era, no? Sí. A la, me faltan 13. Me voy a mirar por cierto. O sea, me están pegando. Ah, déjenme. Vale. Son para todos los bosses. Para todos. Sí, no, creo que sí. Creo que no especifica nada. El único boss que no funciona es el de las 8. El que sale a 8, que sale la grieta y tal. Es el único que no vale por 2. Pero por 2 son, mira. Son jueves, viernes, sábado, domingo, durante este parche. Básicamente. Estos, estos días. Estos días. Estos días. Estos días y estos días. Y el único que no se puede abrir es el de las 8, básicamente. O sea, básicamente abrir un cofre son 2. Ya está. En el parche anterior metieron lo de las operaciones. Metieron el por 2 de operaciones. Y en estas metió este por 2. Que en verdad ojalá sigan haciendo esto. Está guay. Hay un montón de zorros de estos. Me voy a hinchar a piel. Vamos para allá, no sé qué. Veamos todo esto. Vamos para acá o arriba. Dale, scuad. Vale. Si también aprovecho. Y pillo bastantes cositas. Subiré la última estatua al máximo. Es esta la que me queda. La de arriba. Mira, aquí está el activador. ¿Y las cosas para activar? Creo que eran en el otro lado, ¿no? ¿What? Aquí está. Creo que no te lo marca aquí. Creo que no está in-game. No sé cómo es lo de las operaciones. Pero hay por 2, básicamente. O sea, no sé si te lo marca el cofre o algo así. Pero creo que no. Un poco raro, pero no. No te lo marca. No. Aquí no hay nada. Es que ni en el calendario tampoco, si no me equivoco. O sí. No en el calendario tampoco. Temporada, no sé qué. Yo lo sé por el Twitter. Si quieren más o menos, mira. Esto es. Ahí tienes el calendario. Pero vamos, son jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, que hoy y mañana también. Y ya la semana que viene, la otra y la otra. Así hasta que acabe el parche. O sea, digamos que es igual que las operaciones. Creo que es igual en tiempo. O no sé si es un día más. Pero creo que es súper parecido. Coño, el drago. ¿Dónde vas? Rodando, tú. Vale. Bruja por aquí. Otra por aquí. Vale. Va, tenemos una aquí. Otra que tiene pinta de estar aquí abajo. Ahí está. A ver, el tema del megaboss. Que es una cosa a la semana. Y te da una cosa que no te dan los bosses. Eso es lo de subir lo de la vida y el daño plano. Ah, ya depende de lo que busques también te digo. Pero por ejemplo, piensa que las llaves de Asperia son inútiles prácticamente. O sea, aquí no se pueden ver, ¿no? Sí, sí, no se pueden ver. O sea, que te aporta un boss de Asperia. Actualmente. Yo tengo cincuenta y pico llaves de Asperia. De Vera y de Dominio 9 están bien. Porque te aportan los fragmentos estos morados para subir tu equipo. Pero Asperia no. Que al final lo que más interesa también es esto. ¿Esto? O ya depende de lo que tú busques. Si buscas más... Pues algo así. O subir una peta al máximo. O ya farmea su embera o en Dominio 9. Pero los de Asperia al final caos. ¿Cómo es que quieres intentar sacar un personaje, un SSR? Que a lo mejor ni te sale. O sea, yo sigo prefiriendo hacer también el semanal. Que es uno a la semana. Y así le doy utilidad a los de Asperia. Un poquito. Que están ahí los pobrecitos que no valen para nada. A ver si yo, que sé, con la nueva zona o lo que quieran hacer. Cambiar los cofres de Asperia. ¿Y qué tal? Sería una buena idea. Hostia, este es el negro. Quita coño. No, aquí estaba el elite negro, ¿no? O lo han matado. Sí, pero a ver. Igualmente, si no tienen nada que farmear. O sea, yo los dejo de usar por si acaso. Mira dónde está el elite. Por si acaso en la siguiente actualización ponen algo interesante, ¿sabes? No vaya a ser. Es que en plan, ¿para qué? Para 10 chapas del permanente. Para una matriz, que tengo todas. Quita coño. Déjeme hacer el puzzle. Ya te vendré y te mataré. Yo entiendo. A ver, el doble... O sea, el por dos de bosses es como si abrís el dos. Ya está. O sea, que sí. O sea, tú abres uno, pero es como si abrís el dos. Ya está. O sea, por el precio de que te gastas una llave, abres dos. No tiene mucho más. O sea, los drops serán lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en uno, pues en dos. O sea, perdón, en dos, en uno. Es lo mismo como en las operaciones. Sí, luego, luego. Luego iré poco a poco con el extra. Ahora me apetece hacer exploración tranquilamente. Vale. Eh, ni tan mal, eh. Joder, tío. Ya me he limpiado todo esto. Nada, lo que digo, hoy me lo termino. Esto a full. Lo que no estoy mirando son los cofres secretos. Debería estar mirándolos. Porque me habré saltado alguno. Efectivamente, me he saltado alguno. Lo he pillado. Mira, aquí hay uno que me he saltado. No sé si lo he pillado sin querer. Que está en... Arriba, la montañita esta. Creo que no lo he pillado. Está aquí. Efectivamente. Ahí está. Lo marcamos, pum. Que encima todo da un dominio. Que está de puta madre, ¿sabes? Vale, pues vamos a ir... A esta esquinita mismo. A la hoguera. Va a seguir por donde iba. Voy a mirar. Que lo iba a mirar antes y se me ha olvidado. Lo del PC. Y no me la han actualizado. A lo mejor no me viene ya, güey. Yo creo, ¿eh? Un poco putada, pero bueno. Claro, es que me pone en agencia de destino. Que ha sido hoy a las 8 y 50 de la mañana. ¿A qué hora empezarán a repartir a lo mejor? ¿Ya habrán empezado a repartir, supongo? Lo de la tarde. Yo creo que ya no llega entonces. O a lo mejor sí. La verdad es que ni zorra. ¿Dónde estoy en el mapa? Vale, estoy aquí. Aquí había cosas, ¿verdad? Sí. Esto no sé si es alguna misión. No. Eso sí, me va a joder un poco por el tema del lunes. Pero bueno, es lo que hay. Coño, una cama. ¿Qué hace aquí una litera, tú? Por la cara. Bueno, a ver, hay una casa destruida aquí. Oye. Ahora. Vale, eso es donde mover dos. Bueno, facilito. A la primera. Mola como instamore en los bichos. Duran menos 3. Vale. Vale, quiero pillar. Mira, este. Ah, no. Estos no son. Es decir, es una élite. Y se mueren dos segundos. Vale, aquí tenemos. Esto de aquí es un activador, ¿no? No, esto es para meter él. Vale. Entonces no. Ah, este es. Este es, este es. Vale, quiero ir para abajo. Porque quiero hacer todo esto. Y luego para arriba. Uy, perdón. Le pego un espadazo al otro sin querer. Bueno, es lo que hay. Que espabile. Vale, falta este. Esto es todo aquí. A ver, es bastante rápido. La verdad. Las dos últimas zonas son bastante sencillas de explorar. La verdad. Eso se agradece. Después de venir de... De Trenovilla. Que sí que es un poco más caótica. Sobre todo el tema de las alturas y tal. Aquí es bastante sencillo. Aquí es bastante sencillo. Lo tengo que pillar también. Lo tengo que pillar también. ¿Cuánto tendré ya? ¿De dominio? O sea, 6.900. Si me falta la mitad de esta zona todavía. Me va a sobrar que flipas. Bueno, mejor así para la semana que viene también. Aunque no me hacía ni falta. Esto fuera. ¿Esto por qué es? Ah, coño. Me va a subir a Cobalt. Ahora. Ahora la subo. Vale. Aquí hay un cofre. Y quiero hacer todo esto. A ver si mañana también me sale algo decente en el fantasma. E intento pillar un tercer puesto. Creo que complica E.T. La peña ha subido bastante. Igual que yo, obviamente. Mira este de chill. ¿Le puedo matar? No. F. A ver, porque aquí hay un dragón. Vale, que activar esto. ¿Y dónde está el otro? Estará en la otra. Vale. El secreto está aquí arriba. Este es el cofre. Este es el cofre secreto. Marcado. A ver. Tengo que buscar. El pilar este. Lo que activa, ¿no? Que yo creo que estaba por aquí. Me suena. Ah, vale. Este es un puzzle. ¿Dónde está el activador? ¿Cuál ha sido el activador? No me da cuenta. Ah, este. 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 No está aquí. A lo mejor está abajo. Ahora lo miraremos. Aquí está la zona de rezar. Que está aquí. Claro, aquí va a haber un puzzle, ¿no? Es lo que no he visto. No, no. Aquí no es el puzzle. Aquí es esto, coño. Estoy cojao. ¿Arriba? Quizás. Buah, no sé por qué pensaba que estaba. Que me falta solo esto. No estaba aquí, tío. El cacharro este. Me sonaba que estaba como aquí arriba, ¿no? Qué raro, tú. Acuérdate que tú sabes ahora dónde estarás. A ver, ¿me puede valer este? ¿Este es para activar? Si no, el otro. Este. Que yo creo que llego. No es el suyo, obviamente. Vale, espérate. Vaya. Buah, no me da, ¿no? ¿Me he pasado? No, para el otro. No. Me estás jodiendo, ¿eh? Vale, sí, sí me da, pero me he equivocado de torre. Vale, vale, sí me da, sí me da, sí me da. Que no os peleéis, coño. Todo el día peleando. Ahora sí. A lo mejor sí es este. Pero lo veo bastante. Bueno, me vale. Me sirve. Vale, para acá. A ver, lo bueno es que cuando empiece a quitar los puntitos tendré menos lag. Uno aquí. Dos aquí. Y el otro tiene que estar aquí, ¿no? O con ese es suficiente. Parece que ha sonado, o sea que sí. Tien, tien, tien. A ver. Si era suficiente. No parece. Creo que hay otro más. Este es uno. Este es otro. ¿El de aquí? ¿Puede ser? No. Este es uno. Ah, no. Sí, sí ha funcionado, coño. Lo veía, loco. Estaba todo escondido. Vamos a pillar esto. Ahí está. Y ahora. Todo lo de aquí, todo lo de aquí, todo lo de aquí, todo lo de aquí. ¿Qué es eso? ¿Cuánto llevo ya? 60%. A ver, que el porcentaje solo son los cofres. Los cofres y los élites. Bueno. Y esto que no se puede hacer todavía. No sé cuánto porcentaje llevará. Entiendo que bastante. ¿Dónde? Aquí va mucho más rápido. Que en China. Bueno, a lo mejor la han bajado, no lo sé. Pero yo diría que sería igual. Dudo mucho que la hayan bajado. Ah, coño, ¿qué es esto? Nada, con esto no he apuntado ni bien. Ahí. Es mejor con esto. Perfecto. Otro por aquí. Esto por aquí. No ven la pelea. Aquí entre los zorros y los dragones estos. Pegamos todo el día. Tienen una fiestecilla. Vale, tenemos este. Y tenemos este también. Ey, pero... Ah, vale, no. Este está hecho. Y este también. Vale, vale. Es que es verdad que se me olvidaba que se vuelven a congelar. Me faltaba este. O sea, me ha faltado este. Es verdad que se vuelven a congelar, tío. Ni me acordaba. ¿Y este de dónde es? Creo que este me pasó algo parecido. En China. Lo estuve buscando. ¿Ese es, no? Sí. No. Este es uno que está hecho. ¿Dónde está, tío? Ah, coño. Este no. Este es el que he visto, ¿no? Quizá por aquí abajo. O algo así. Que si subo mucho con la niebla no se ve nada. A ver, tiene que haber uno cerca por aquí. Por cojones. Eh, ese es. No, ese es el mismo de antes, ¿verdad? Sí, porque está. Si este está aquí, cero. Es que tiene que haber otro por aquí. Es que están arriba, ¿no? No, ¿no? Eh. Esto. O tampoco. Tampoco, tío. Este es. No creo que... A ver, no es este. Pero este sí funciona. Lo que pasa es que es en el boss. A ver si me acuerdo. Corre. Corre. Vale, llego, llego, ¿no? Uf. Pasito. Ahora sí que sí. Limpio. Esto por aquí. No, ver los lagazos, tío. Tengo ahora de ver la diferencia con el nuevo PC, tío. Bueno, aquí y en todos los juegos, ¿sabes? Que no se me mete el OBS cada 2x3. Y me dé bajada de FPS. Vale, ¿este cuál es? Mientras que sean de estos, que son sencillitos. Prefiero estos a los otros, a los que tienes que estar buscando el otro pilar y tal. Que eso es un coñazo que flipas. Sobre todo cuando no lo ves. Te puedes tirar un rato buscándolo. Y luego, por ejemplo, si no tienes mucha movilidad, puede ser incluso más coñazo. Vale, esto es otro. Creo que le doy. Ahí está. Perfecto, perfecto. Creo que tengo ya para subir la última estatua, ¿no? ¿Te diría? Efectivamente. Creo que sí. Me sobra ya. Y me queda toda... Y me queda toda... Desde aquí para arriba. De esta mitad para arriba me queda todavía. Yo solo esto y esto. Luego cuando termine de hacer todo, pondré para que se vea el mapa más... O sea, se ven más los puntitos. Le subiré la calidad. Y a ver si me he dejado algo por ahí. ¿Vale? Vale. ¿Vale? esto puede ser un poco más lioso porque hay varias alturas pero en verdad tampoco tanto y más con esto sabes yo me acuerdo en china dos a ver tenía bueno esta también la tenía en china me coño pero bueno aquí tengo más altos aquí era más coñazo eso los las mierdas estas que tienes que llevar el punto de un sitio a otro que hay varios por ahí hay unos cuantos en lo más coñazo yo creo vale y ahora esto por aquí abajo vale ya está todo 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 abajo uno abajo de nada más arriba mira que había uno puede ser no esta zona no es que tengo como recuerdecillos de de formear en china hacer esto en china mira aquí hay uno sí que me sonaba vale y este era para buah acuérdate tú mira aquí hay uno hueso que es ah no esto no es vale voy a apuntarlo quizás no está en esta zona este si es uno no sé mira a veces este si es uno de este me acordaba es lo que digo con el linhan con el pinto dupe me voy volandisimo o sea no me tengo que rayar porque puedo pillar uno que esté más lejos y no encuentro el que esté cerca y ya está vale esto está más abajo alguno más arriba si timidín esto es de aquí al principio le doy no tampoco Coño, no le pillo Ahora, ¿no? Ahí sí No le pillaba el centro Vale, detrás está esto Pero bueno, ahora vamos a ir para allá Ahora, aquí abajo Creo Pero en una parte de aquí abajo No, era abajo pero por fuera No sé, no me acuerdo Que habían otros pirales Para entregar las bolas estas Mira, mira, hackeé uno Es que me acuerdo Pero este, vale, este es el que activa Es que fue lo que más, mira, ese Fue lo que más me costó aquí También por el tema de no tenía tanta movilidad Como ahora No tenía, en China no tenía tanta Tenía linja ni tal Face No estaba mal Pero Obviamente no lo puedo comparar con estos Y que ahora me lo sé También Es un punto a favor Vale, aquí tenemos este Este Y este Y este Y este Mira, ese también es ¿No? Para activar Sí O sea, tengo que pillar Este de aquí Mira, lo que digo Parece mucho más Sencillito con esto Recuerdo que se me costó un montonazo No veas los rusos, ¿sabes? Están ahí contando un texto Se están contándose la vida En verdad En verdad molaría que metiese en una I Y tradujese todo Al idioma que tú quieras Y lo que tú escribas Pues lo mismo para la otra gente Así en verdad Todos los idiomas Pum Se pueden comunicar Eh, ¿dónde está esto? Mmm The fuck ¿Está aquí dentro? Me sale que está arriba Está justo Mira, ¿por aquí? No Ah, coño Ves, este era otro Vale Eh, sí Existe uno Cuando hagas Los cuatro Se te desbloquea Necesitas tener los cuatro En tres mil quinientos puntos Para desbloquear ese Y es igual Pero Solo puedes pegar a Berrante Eh, ¿dónde está? Aquí Pum Vale, ¿dónde estaba el cacharro? Aquí Era aquí, ¿verdad? ¿O me estoy liando? No ¿A qué? No Vale Bien, bien, bien Vamos pillando todo Pues debería aparecer Debería aparecer De alterado Debloqueando todos Vamos Que te lo pones aquí Se supone que otro Después de pasar el tercer nivel Ah, no Perdón El tercer nivel del Reino ilimitado Que me he equivocado Tienes que pasarte el tercer De cada uno No me acordaba Y hay que hacer el tercero De este, de este, de este Y de este Para que te lo den No me acordaba Lo leí en su momento Pero al principio Siempre pensaba Que era con tres mil quinientos Pero sí Es el tercero A ver si yo llego Ya Ya sé A finales de esta semana O la siguiente Que me quedé a ganada Con el engine Si le saco el primer rupee Ya llego Fácil Uy ¿Dónde me he enganchado? Tú, quita Vale, ese está arriba Este está arriba Por cojones Este está aquí arriba Vale, la cosa es ¿Cómo puedo ir Para arriba? Por aquí, ¿no? Sí, aquí hay el hueco Y estaba aquí, ¿no? Sí Ah, ese uno de estos ¿No? Vale Puedo hacer No sé si me dará tiempo A ver, tiene que estar El otro por aquí también Pero se puede intentar Con este No, es que no creo Que me dé Tiene El que estaba fuera En el otro lado Quizás es Este de aquí Es este Este es el más sencillito Este es el suyo Ahora esta parte está hecha Perfecto Luego, todos esos Están por aquí abajo En la huevesilla Vale, esto también es de Ah, por no Yo antes me quedaba en Dos mil Cuatrocientos Dependiendo Dos mil Setecientos Dos mil Cuatrocientos Dos mil Trescientos Dos mil Doscientos Doscientos Dos mil He subido He subido Más o menos Mil con cada Písico Me queda Tres mil Setecientos Eléctrico Dos mil Cuatrocientos Cincuenta Y fuego Dos mil Doscientos Cincuenta A lo que digo Si lo juego Mejor Lo juego Bien Aprovecho bien La reliquia Para que no se Curen los Bichos Y tal Llego a los Tres mil Quientos Fácil En todos Luego Ya el ilimitado Al tres Pues no lo sé Veremos Estaba aquí Ahora este Para acá A ver Yo lo he hecho Sin el clon En verdad O sea que Seguramente Sacaré más puntos Lo hice normal Lo hice pegando Con ello En verdad No Vaya Ah Fuck Pero al principio Como que pensaba En plan Como son tantos Bichos chiquitillos Están tan separados A lo mejor Con el clon No llego Y tal Tomás Pero lo tengo Que probar Coño Probar con el clon Sobre todo Por lo menos Contra los bosses Y tal O las oleadas Finales Al principio Que salen Los bichos Super chiquitillos Bueno Chiquitillos Los bichos Que los matan De un golpe No creo Que merezca Mucho la pena A lo mejor Merece mucho más Ir cambiando Entre Fionia Y Nighting Para pegar en Aria Que los mata Sin nada Y luego Ya cuando Empiezan a salir Los tochos Si Yo supongo Ah este Era otro Este era otro Este me acuerdo Tomé Que de este Puedo utilizar El de arriba ¿Verdad? Oh no Si que está aquí Esto es Este me costó Un montón En China Bueno un montón Un ratito Vale Hecho esto Vamos para acá Aquí donde está Un elite también Que ya lo mataré Aunque bueno Lo puedo matar Ya En verdad Así no tengo Que volver A esta zona Que aquí no hay Un TP Claro Los símbolos Estos Yo no tengo Ni puta idea Yo solo Lo vi en China En su momento Y ni zorro Supongo Que será Un puzzle O a lo mejor De decoración La verdad Porque no he visto Nada En plan No he visto Ningún vídeo Ni nada Que diga En plan Cómo hacer Este puzzle Lo que sea Pero bueno Si se sabe Algo Pues lo miraremos Vamos Bueno esto en verdad Con la pet Esto cómodo Vale Aquí tenemos Uno de estos Otro aquí Y el otro Aquí A ver Entiendo que tiene Que ver Con esto Supongo Puedes activar Todo de golpe Entiendo que tiene Que ver Con esto Aquí está Solo iluminar La luna ¿No? Esperate Esto es mejor Yo supongo Que con Con su asa ¿Dónde estás? Aquí Oye Eso no Dos días Hemos estado Golpeando Las fases De la luna En el muro De piedra Tratando averiguar El patrón correcto Por desgracia Fracasamos A ver Aquí solo Está iluminado Este A lo mejor Ese es el inicio Y si Sigue enciendo Todo Lo voy a marcar Como que es Como lo otro Como si fuese Otra misión Secundaria De actas secretas Marcamos ahí Y ya En un futuro Lo miraré Vamos a seguir Pillando Lo que queda Que es poquito Esto Esto Y Esto Ahí Vale Vamos a matar Este elite Está aquí Uy Que está aquí abajo O sea Vamos a hacer Y ya está Yo no creo Que tenga problemas Eh no se muere Que puto Aguanta bastante Este Tendrá bastante Vida A ver Se le puede Bajar Y luego Ejecutarle Lo que pasa Que ahora Tengo que esperar En el CD O sea Es raro Tengo bastante Daño Tengo que ver A ver, cuando recupere el CD lo puedo matar. ¿Le di al 1? Ah, vale. A ver, diría que sí, no? Sí. ¿Qué es eso? Está raro porque yo pensaba que lo... O sea, tuve el ataque ese. Pensaba que lo mataba. ¡Hostia, tú! No lo he visto. Vale, 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 vale. No me he dado cuenta. A ver si bajándole un poquitín de vida. No me he fijado, digo en plan, voy a pegarle un poquito, me curo y me ha matado. Tío, qué coñazo esto. Me meto aquí y ya está. Esto te metes aquí y se soluciona. O sea, pues yo pensaba que lo mataba, tío. Sobre todo eso porque tengo bastante daño. Lo metemos aquí. Es que bueno, ya no quedaba mucho. Salimos. Le pegamos un poco. Yo creo que es un 10%, un 5% y a ver si probamos con eso. Supongo un 10% o un 15% para asegurar. Yo creo que con eso es suficiente. Voy a ponerme también. Esto. Voy a ponerme. vamos a ir dando un poquito más hasta el escurito, hasta que llegue el símbolo de yo creo, yo creo que la siguiente relación y no, yo creo que la siguiente relación es Ah, pues no Hostia, tú sí que tiene vida el bicho este, ¿no? La puta madre Cuidado con eso Hostia, no he visto los tornados Vale, vale, estanquecido el hijo de puta Vale, bueno, entonces no sé si me renta pegarle normal y ya estoy a chuparla, ¿eh? Porque, claro, sería esperar entonces a mitad de vida El siguiente try Pero la puta es que entonces no tendría curación Voy a probar normal Entiendo que al ser un... Si, un batalla Entiendo que al ser, yo que sé, un élite que está aquí metido Que es el ala a fuego este A lo mejor es como más específico Quizás Eh, por cierto, eso pues se lo he hecho Esto es para el pull Vale, hay que activar Pa y pa, vale Ok, ok, espérate Su asa Vale, vale, van a estar por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba el este? Aquí Es Pa Y pa Este me indica ese y este me indica lo otro La cosa es ¿Cuál más? ¿Aquí hay otro? No Esos no son Porque esos son del puzzle normal Voy a probar los sals Ah, no, espérate No es ese, ¿no? No, 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 no es ese No es ese símbolo Es otro Me he equivocado Ahora, se me está marcando este Claro, es el de al lado ¿No? Es este Oye Ah, vale ¿Verdad? O sea, este es este 100% Y este de aquí Creo que es ese, ¿no? Sí Vale, pues hace falta mirar Más todavía de estos O sea, pues lo he visto sin querer Pensaba que era un Pues un Un todo esto de exploración A ver, siempre puedo mirar Hacerlo random, pero Si me falta solo uno, pues mira Pero si no Como que va a ser un poco complicado A ver, yo diría que estarán en la misma zona, ¿no? Eh, aquí está ¿No? No, este no es O esto también cuenta No creo que estos cuenten Yo diría, ¿eh? Claro, pero es que estos no tienen aguja Tienen que ser de estos Ahí me he encontrado uno Aquí otro La cosa ¿Dónde están los demás? ¿Estará por esta zona? A ver, más o menos se ven, ¿eh? O a lo mejor cuentan estos también Yo que sé Claro, pero la cosa es Este Vamos a probar, yo que sé Es Este, ¿no? Si no me equivoco Si Luego tenemos Este de aquí Que creo que es este Uy Vale, y este de aquí Que es Casi es un círculo Que es este No Es que no creo que sean estos tres A lo mejor sí, no lo sé Y otro No estoy viendo Ninguno Por aquí Uy Claro, es que los otros Son visibles Primero se te atroponen como Mira, ya hay que fijarte en esto ¿Sabes? Pero Los otros Ah, el otro es más o menos También está visible Pero yo entiendo que estará en esta cueva Es que con la niebla, tú A lo mejor está aquí debajo también alguno O en el agua O en el agua En el agua puede ser una idea Que de lejos no se verá No, en el agua tampoco Y aquí arriba Pues menos, ¿no? Sí Oye Voy a probar Yo creo Esos dos Y aleatorios Porque no creo que sean estos En plan Este y este y este No creo que sean de tres Seguramente sean de más Bueno, a ver Puedo hacer Espera Ese estaba marcado Ese estaba marcado A lo mejor es uno más Este ¿No? Este O este Entiendo esto que tiene A ver, puede ser el orden Este es el No Entiendo que esto es primero Segundo Tercero No, no diría sentido Tercero Cuarto Bueno, no sé No sé Vamos a pegarnos con este Vamos a pegarnos con el cenago En este y ya está Ya miraré O veré Si falta alguno Bueno, a lo mejor Este aquí abajo Hay que tener cuidado Con el puto dragón Que te tira las llamas esas Que se ven Puede saltar Pero luego el tornado también Claro Con eso debería tener Más sustain Debería Y pensaba Que iba a hacer eso Tengo que tener cuidado Eso En los ataques De estos escenarios Esos son los macoñazos Como ese por ejemplo Y los tornaeres también Que me han matado antes Cuidado en el tornado Que meten bien Los tornaos Meten que flipas Claro Parece que se pone Como más agresivo Conforme más Daño le haces Cuidado Son Vale Se ha cargado Alinhan En un momento Alinhan Al flon de Nanjin Cuidado No he muerto De milagro Claro La cosa es no confiarse De que el bicho No me mate Y no jugármela tanto No he muerto No he muerto Me la juego un poquito ahí Cuidado con eso Que no me apetece morir Vale No Me la juego demasiado Lo que aguanta el puto becho loco La puta madre Entiendo que los otros no serán tan coñazo El alafuego esta tú No vendrá aún ¿Sabes? Yo me acuerdo de eso que yo en China intenté matarlo y me costó la tira y media Bueno me costó no, no pude matarlo que coñazo Pero otros si los mate entiendo que los otros si serán más los mataré con el ejecutar de Seguen cien por cien Vamos a ponernos Cierto había un cofre ahí No Hay dos cofres donde estoy ahora mismo Que no me he fijado Y por cierto voy a mirarlo del PC Porque ya si no tal son las 7 No va a venir tío Saje Eh no me carga esto Dime que vienes ya porfa Y por qué no me carga la página ¿Qué cojones? Localizar envío ¿Por qué? A ver Voy a ponerlo manualmente Ah vale por la cara No sé si una agencia de destino No sé qué No parece que no Ah me baitearon Joder tío voy a esperar el lunes Qué puta pereza loco Me van a hacer el lunes Quedarme aquí en mi casa Esperando el PC Pérezote No no pa' acá no coño Que quiero ir a por el cofre El cofre el cofre el cofre El cofre está aquí ¿Dónde? Está como aquí Justo aquí en la esquinita Quiero ir primero por el cofre Quiero ir primero por el cofre Bueno mientras pillamos esto Parece que sí A ver son las 7 Entiendo que yo que sea Hasta las 8 Y esperanza supongo Pero es que no pone nada Lo del En plan no me pone nada No me lo han actualizado No me dicen Tu pedido está en camino Lo típico ¿Sabes? O sea que Tendré que esperar hasta el lunes Me jode por eso Porque Quiero hacer mis cositas El lunes por la mañana Y tengo que quedarme en mi casa Excepto que me digan Que vienen por la tarde Por algún motivo Y yo digo vale Puedo hacer cosas Si no pues me tendré que quedar A ver yo esta mañana Cuando he visto Que estaban en la esta En la zona esta de entregas Pues digo coño mira Me lo van a traer Pero Al final pues no A ver no me lo habían confirmado Pero lo que se Porque domingo no hacen entregas O sea ya domingo olvídate Vale cofre cigareto pillado Domingo olvídate Ya ya tiene que ser el lunes A ver si ya no viene el lunes No me jodas O sea Te compro que no El PC nuevo Pues el lunes vendrá Si no llega Si en una hora no llega Dudo que ya no llegue Que llegue ya Porque se retrasaron Porque tenían muchos pedidos Pues no lo se No pero se supone que hoy Los sábados Si están los domingos No Pero bueno a ver Yo que se Tampoco tengo prisa Es mas el coñazo ese De quedar en mi casa Y tal Ah vale Ah este no es O si Ah vale No What O sea la que un Ah vale cojones No lo veía Chaval Todo ciego Sabes Pero eso Me habían dicho Que hasta el 27 El lunes Pero como me habían dicho Que la empresa La habían llevado Se iban a repartir hoy Y le habían dicho Supone que hoy Iban a entregármelo Lo tenía que haber pedido Un poquito antes Pero bueno Como estaba pensándomelo Que claro Ayer terminó ¿No? Claro O no O todavía no ha terminado O sea era el día 24 El Black Friday Pero ¿Cuándo termina? O sea entiendo que Por todos los repartos Están Reventados Ah bueno ya También me pasaba lo mismo Con Fiona Me pasaba lo mismo Costumbre Cuando tenía Fiona Al principio Me pasaba lo mismo Plan que le das a la habilidad Y ya está Pero eso Entiendo yo Que ya El lunes No habrá problema Espero que por lo menos El lunes Me lo den por la mañana Que me dé tiempo Yo a mí Organizarme Instalar todo Probarlo Porque no veas Ya lo que me faltaba Es Que venga el lunes Y venga roto O mal Me pego un tiro Me pego un tiro Ay no Esto no Las malas energías No no Si yo proseguro Es que me rayo Con esas cosas Que luego tampoco es un problema Mira este es un elite Si este es un elite Que también me pasó Con las pantallas Que tengo aquí Se me Una vino rota Tampoco pasa nada Y el teclado se me rompió También el que tengo Y yo no me rayo O sea no me rayo Si me rayo Pero no me preocupo Pero es más el coñazo Mira como van cayendo Se acercan Y se mueren Ah Oye No me peles Porque en ese plan Es más pereza Contra las cosas Porque obviamente Si viene roto Te lo cambia Obviamente ¿Te imaginas? Dicen No Ah Te jodes Me voy a matar al elite Sin tocarlo A ver Ya que estamos Le he bajado la mitad de vida Sin hacer nada Aunque No me voy a aportar Ni mierda Pero bueno Pero bueno Dios Como reviento Son siete Son siete Bueno uno es el boss O sea son seis elites Y el boss Con ese me faltarán cuatro Es la diferencia Del elite este Al otro Del pequeño Al grande Que por cierto Yo iba para acá Pero bueno Ya que estoy Vale Búscate tú Uno de estos ¿Dónde coño Está esta mierda Ahora? Aquí Que mató No sale el puntito Corre 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 Ah Vale Vale Esto lo dejamos Vamos para abajo Que me he ido para arriba No sé por qué Vale Por aquí Ojo Me estoy emparanoiando Ya es que escucho coches Y parís y cerrás Efectivamente Llevo toda la mañana así En plan Lo típico de que escucho Un coche Puerta abrirse Puerta cerrarse Y más en plan Como Que parecen Burgonetas Y vas y todo el día ¿Sabes? Enparanoiado Plan A ver si es el camión Que va Y luego encima Como al vecino Parece que Le traen paquetes Casi todos los días ¿Sabes? Entre ayer y hoy Le habrán enviado Como dos o cuatro paquetes Y yo pensando Que es el mío Y no Uy Hemos matado a este ¿No? Sí A este y a este Ahora el zorro negro Otro también ¿Dónde está este? Vamos a mirar por aquí Ese no se puede coger Hasta que El evento este Este completo Hasta que no esté completo Las cuatro torres Ahora mismo Por lo menos en Europa Esto de aquí Están las cuatro primeras bolas Cuando las segundas Cuatro bolas Estén encendidas Se puede llegar hasta aquí Y pillar este No me acuerdo Cuánto porcentaje es Este es ¿No? Sí Vale Pero ¿Para dónde? Eh Allá O sea El otro día Creo que estamos Un 15% El otro ¿Cuál? ¿El que está aquí abajo? ¿Este? ¿Este de aquí? ¿O cuál? Ah Al lado de B ¿La de B ¿Cuál es esta? ¿Este dices? ¿Este está aquí al lado, no? No Espérate Sí Este no Este está aquí al lado ¿No? O sea Este lo puedes coger Sin problemas Ah El de la caverna Eh Por aquí Vas entrando normal Y entras a la caverna Tienes que ir por abajo Por arriba ¿No? Mira ahora Como voy para allá Te puedo ir diciendo Pillo esto Y te digo Lander del TP Coño No No, no Es por abajo Es una cueva Bueno, a ver Pone caverna No es una caverna Obviamente Uy Que ahí tienes un élite también Que es bastante durito Lo acabo de matar hace un momento Y aguanta que no veas No he podido ni ejecutarlo con Zeke Al final Lo he tenido que matar poco a poco Vale Vale, eso tengo que activarlo Con eso O era el de la izquierda El de la izquierda No, este No Ah Corre Aquí está el cofre Este Por aquí entro Y esto está ¿Dónde? Aquí ¿No? No ve si está condido Vale Vale Pillo esto Me hago TP Y así te digo Como llegar Es un poco lioso Al principio Desde el TP Ah, ya ha llegado Vale, vale Es un poco lioso Sobre todo También por la niebla Yo lo que pasa Como en China Ya lo vi En su momento Aquí que hay Esto Que es este ¿No? No Esto también es para darle Ah, no Es otro Coño Cofrecito aquí abajo Bueno Me vale Me sigue faltando Esto Tío Me cago Tiene que estar Arriba Supongo Estaba aquí ¿Verdad? Me suena Claro Porque activé El de Perdón Aquí está Para mí lo más lioso Yo creo que es esto ¿Me he ido por otro lado? Joder, loco No, he ido bien Vale, vale Pero era más abajo Es que con la niebla, loco No ves nada Vale Es aquí El puntito No ¿Pero qué haces? No tengo dases No Vale, vale Está aquí Si esto es verdad Es sencillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un momento Que a lo mejor no es este ¿Sabes? Si a lo mejor está por aquí Súper fácil Aquí al ladito Pero bueno Me gusta complicarme la vida Vale Vale Más que recto Es que ni nada más No sé por qué me giro Un recto Y ahora para acá No Dios, te lo juro Si es un desgracia Por favor ¿Puedo hacerlo bien? No Ahora No Vale No sé Full recto Es así Ahora coño No veas Me ha costado ¿Sabes? Bueno Y ahora toca El cofre secreto este Que está aquí arriba ¿No? Arriba del todo Tiene pinta O sea Está ahí arriba Full, full, full Full arriba Aquí Pero es que así Va mucho más rápido ¿Sabes? Y yo con los dos ¿Sabes? No veas Full cuajadete Vale Aguantamos un par De carguitas más Ahora Y aquí está El cofre secreto Otro menos Ahora Avillamos los cofres De aquí Me parto los tobillos No veo Me muero ¿No? ¿Sí? ¿Están más abajo Todavía? ¿Dónde están los cofres? Ah coño Si está un full, full Abajo esos Yo pensaba Que estaban arriba Y ahora este Que este ¿Dónde está? Pues aquí arriba Esto es el Igual Vale Cofre Aquí ¿Cuánto me quedo? Tenemos 74% De la zona Este es para activarlo Y encender este Efectivamente Ya queda Ya queda poquito La última zona También es cortida O sea La zona Donde está Donde la misión Eso también es fácil En ni cuevas Ni nada Es todo al aire libre Vale Otro menos Aquí estaba Ah Otro de estos ¿No? Ah no Vale Otro cofre Aquí Vale Pero está Arriba Primero quiero quitarme Las cosas de abajo Vale De esto me acuerdo Mierda No me da cuenta Aquí y aquí Y ahora ¿Dónde era? Seguía para acá Espérate Me tengo que fijar Es aquí y aquí Vale Papá Papá Ok Papá Eh Coño Hola ¿Me he equivocado? Sí Ah no Vale Y papá Y dame veces Eh yo no he dicho Ningún Yo no he dicho Ningún consejo A darle ninguna skin Eh Son mentiras Es una acusación Falsa Vale Mira si está Un poco abajo ¿Qué es esto? Uy no Coño Vale Quiero tirarme Esto de aquí Que por cierto Llevo ya cuatro horas La puta madre ¿No? Me pongo aquí Full focus En explorar Tú Se pasa el tiempo Volado Me pongo aquí Me pongo aquí Me pongo aquí Y me pongo aquí El cobre El cobre está Justo en esta altura Ahí Ok Perfecto Vale Aquí me sale Este arriba Esto es un Ahí Vale 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 Le doy Sí 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 Está un poquito Más abajo Ahí Mira Y el otro Está un pelín Más arriba No No Está aquí Ahora Sí Vale Quiero ir Para allá Pillar Esto también Que esto Esto está todo abajo Ya prácticamente De esto me acuerdo También De esto también Me acuerdo Aquí tenemos otro No Este es de los pequeños ¿No? Coño ¿Dónde está? Vale Vale Esto sí Que es un Un activador ¿Me va a venir bien Para los de allí? O está muy lejos Creo que este es más Para acá Pero A ver Vamos a probar Que bueno Tampoco sé Donde está No lo mismo Ve un poquito A ciegas Ah bueno El de aquí Claro ¿Qué está haciendo Loco? Igual es para este Sí Ok Sí Está muy bien Aunque bueno Tienes que tener cuidado Que te lo pueden quitar De un golpe Dependiendo del bicho También Pero bueno Si más o menos Rota bien Y tal Puedes Tener Pero mal Escudo Mire Y este Es este A mí me parece Muy buena O sea Es eso Como Fiona En su momento No Que me caigo ¿Me da? Me ha dado ¿Es este? Creo que sí ¿No? Sí Vale Aquí veo Un elite También Bueno Y aquí hay un cofre secreto De estos Que está Aquí Justo Está arriba De todo Como el otro Vale Tenemos este Que este Me va a ayudar El de aquí arriba ¿No? Este El que he utilizado Antes Para el otro No veo Perfecto Pero Esa zona Está ya entera Sí Falta esto Esto Y esto Son las 7 Me sobra Me sobra El tiempo Me sobra Para pillar Unos 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 pájaros De esos Para el housing Que no lo he hecho todavía Y varias cositas más O una de dos O he escuchado Un gato O sea Un gato O una puerta Moviéndose Me ha rayado vivo Me he quedado Guajadísimo Creo que ha sido un gato Porque venía de la calle Que va Que va Yo las skins Me compré Me compré La primera Cuando salió Bueno me compré Me saqué la primera Cuando salió La de la playa Y ninguna más Vale Tenemos este En verdad En verdad suficiente Con las Con Con las skins De gachapon Con eso me vale Mira este es el secreto ¿No? Sí Marcaíto Me quedan Me quedan ¿Cuántos? Tres Seis Siete Me quedan Siete Me quedan Siete Esto de por aquí Que esto es el Pilar ¿No? Sí Vale ¿Con qué Enciendo yo Este? ¿Cuál es el nuevo? No me acuerdo El del pase Dices Entiendo que sí ¿No? Ese es el Chandal No, no Yo no veo Pear Ah La El gacha Ah Esta Esta te refiere O esta Esta no está ¿No? O si Esta ya La de la chaqueta La de la chaqueta Ah Coño En el gacha Este Coño Vale, vale, vale Este dicen ¿No? Me he rayado Y yo en plan ¿Cuál? Claro, claro Este no lo he pensado Vale, vale El Que parece Bueno, supongo que es Corro yo como científico O algo así No, ni me acordaba Ya, ¿sabes? Tu rayado ¿Sabes? Vale Tenemos el punto Este aquí ¿Dónde coño? O sea Desde ahí Ni de coño ¿No? O si A ver Si Con los saltos Llego Yo creo Pero Sí, sí, sí Llego Sí, llego Sí, llego Llego Perfect Ojo justo Uy Esto es todo pilladito Este está muerto Este está muerto Podemos ir a matar Al Torro negro En un momentito Llego 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 Se ve Menos 3 ¿Dónde está el zorro negro? Ah, sí Es el chiquitillo No, es el grande Es el chiquitajo No, te van por culo El zorro Zorro fuera Y este también Claro Este es el zorro negro Pero grande Vamos a hacer una cosa Nos metemos aquí Para que se vaya El cdc Que esto en verdad Es un truquillo Bastante interesante Que estéis haciendo Los elites Y matándolos Con ck Si os metéis aquí Le dais a empezar Y te sales Se resetea el cooldown De la habilidad No tienes que esperar Los 300 segundos Que no es tanto Pero bueno Le das aquí Se resetea esto Y ya está Y ya lo vuelves a tener En ejecutar Está bastante bien Y entiendo que funcionará Para casi todas las habilidades Que tengan un cdc muy largo Vale Vale Y ahora es Vaca Este tampoco Lo he matado Que está aquí No Ahí está Perfecto Vale He matado a este A este A este He matado 4 4 Me faltan 5 El Chen Yuan El Rex 6 Estos 3 No perdón Me faltan Estos 2 Y el boss Uy Ahí me he dejado Un cofre Me estoy fijando ahora Me he dejado Un cofre Y en la quinita Ponte tú Para los puzzles Me he dejado Ella no me sale Me salió un cofre Por aquí Ah no Era este Era así Era este Lo que pasa No se veían los puntos Vale vale Entonces nada No me he dejado nada Por aquí mismo ¿No? Que más va Esto está hecho Sí Vale Vale Ya está Andando por culo Ay Tú muerto Te he matado con cobal Está rudísimo Vale 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 Cuando son zonas Que es en plan recoger bolitas, esto facilita si hay ya un pool y tal por lo típico, tienes un poquito más vale vale, esta zona y el boss que está aquí también bueno, el boss, el elite que este aquí era un tío, ¿no? creo que era un humano me suena me suena bastante aquí tenemos este este y creo que hay otro más que es este aquí ya hicimos la misión ayer de lo del engine y esto para mí uy que he hecho ah vale coño, le he hablado a un tío por la cara quita hombre yo quiero coger esto no quiero hablar contigo nos cambiamos a C otra vez a C que le he dicho esto bienvenidos a todos como estáis como estáis que tal el directillo estamos aquí haciendo las cositas del top el mapita al 100% un sello un sello que es esto ¿esto que era una misión? ah pues sí por la cara pues matando al elite este te hará una misión ok hey 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 por el bienvenido o bienvenida por la cara ¿sabes? y luego está por ahí los otros puzzles los otros puzzles el dragón ese de fuego que te dice un mapa y la mierda del reloj este como vean los niños vale pues quiero pillar esto quiero pillar esto de por aquí de donde estoy eh no hay una cosa vamos ah lo he pillado coño lo he pillado con la mascota yo en plan comienza la el puntito a ver todo perdido vale aquí tenemos el pájaro este vale primero me quiero quitar del medio lo de atrás y luego voy para arriba a todos estos y luego voy a para acá luego me gustaría intentar el boss a ver si está vivo me gustaría intentarlo solo porque no era muy chungo o sea casi lo mato en China yo solo aquí hay uno y porque está no le puedo dar lag o está encendido de base ah coño si eso lo tengo hecho claro me rayo como se vuelven a congelar y pienso que no lo tengo hecho vaya porro me acabo de fumar vale vale aquí había un cofre no el cofre está aquí aquí y aquí o sea en línea aquí vale tengo curiosidad de cuánta energía me va a sobrar porque me va a sobrar un montonazo vale ahora sí esto también y este también mira que esta zona está topetado está llenita ¿puedo entrar? no bueno si me agacho entro por la puerta ¿qué? no puedo ver ah vale pensaba que era algo era un objeto mira los otros o están zampando lanzazul lanzamontes este parece un poco bobo ¿cómo? por la cara ¿sabes? de gratis ya me representa a mi personaje vale aquí tenemos un cofre lo voy a limpiar esto primero limpiamos esto y aquí una cosa atrás que esto es ah vale el pollo este el pájaro ¿y algún? ¿y algún? no aquí no tiene pinta pero aquí más arriba más arriba ah mira ahí está uno aquí eh por aquí ¿otra aquí? no abajo otro aquí y el tercero va a estar aquí arriba no el tercero tiene pinta de estar por aquí abajo aquí está que no lo he visto antes vale este líder está muerto me faltaría este y el boss queda ya no hay coño es que me no valen los lagazos que me pego aquí hay una cosa para rezar y más de esto luego lo que digo es eso cuando tenga tu pillado lo pondré para tener como más rank a ver si me he dejado alguno por ahí y esta energía no creo que la farme o sea a ver yo que sé nada no creo o sea esa energía con que farmees los tres pilares de aquí es suficiente es en plan ¿para qué? vamos a pillar esto importantito de ahí cofre estás abajo y por aquí había un cofre pero es arriba el cofre secreto es justo en esta zona o sea por aquí ahí está el cofre secreto otro menos lo marcamos faltan seis en total dos aquí al lado y los otros en la última zona esto es ahí coño tío a veces es con el lag salgo escopeteado con con Linhan con el salto que no veas me acuerdo eso de una vez en la 3-3 que fue bueno antes imposible porque no está Linhan me acuerdo que hice el salto y no sé qué pasó que salí volando pero bastante hardcore o sea un poco más y lo típico lo que pasaba con el bug este de Lin que te ibas tan infinito y te morías pues un poco más y me pasa lo mismo con esto esto molaría que pudieses pillar uno favorito eso estaría guapo en verdad que pudieses tener uno favorito y lo pudieses poner como una tecla rápida en plan yo que sé en el botón del rato le das y haces un gesto que tú seleccionas igual que la montura que le das a la V y sale la montura que tú tienes seleccionada por el gesto que eso lo han hecho aquí no está todavía o si está no aquí no está todavía esto lo han hecho pero con las con los gestos donde está la montura aquí aquí han puesto uno más pero con los gestos que se mueven como el columpio ahora mismo solo está ese y en China también para que lo tengas como en vez de seleccionarlo como aquí más que le das aquí se activa directamente pero molaría para estos gestos que fuese uno rápido para lo del tema de rezar que bueno si se termina dominio 9 a lo mejor ya no rezan nunca más no sé y ya ni merece la pena pero bueno para un futuro supongo para que hay un coso de estos no me he fijado si había algún activador por aquí y no lo he visto tampoco abajo quizás no creo ¿no? abajo muy abajo por aquí por aquí está el boss vamos a pillar el cofre cofre timidil ¿eh? pero el de aquí ¿dónde coño está? no tiene que estar muy lejos a lo mejor ¿es esto? creo que sí vale sí sí es joder tú para verlo a ver vale ¿y esto qué es? para hacer todo lo de arriba ¿no? entiendo que habrá otro más tiene pinta ¿no? ¿es este de aquí? ¿que hay uno? no vale no quiero seguir por aquí quiero terminar esta zona vale ¿aqui dónde está el cofre? ¿secreto? aquí sí justo aquí no sé si es ese creo que no pero a lo mejor sí ¿eh? no este no es es uno que está justo al lado arriba del todo ese es el secreto este es el secreto ahí está y luego este pues ahí abajo perfecto perfecto de gestos ¿qué va? me estoy todavía con la otra me falta la segunda máquina de gachapón de Verón de Inars de la montura de Inars estoy con ella todavía la empecé hace no mucho en verdad o sea terminé hace poco la primera de Inars la de la montura y ahora hace poco me puse con con la segunda cuando va hacia la segunda me pondré con la de los los gestos que sería la última es que como no da nada más interesante la otra por lo menos se da tiradas y cristales las otras ya tiradas pero son amarillas sin más o sea la vaciaré por el tiempo excepto que metan otra que me interese más que no lo sé pero por ahora no me voy a centrar más en la otra ¿qué hace este ahí? esperando a por el bus vale todo limpio ¿no? de puta madre ahora me hago TP aquí vamos para acá matamos al elite vamos a la zona de arriba y luego al bus voy a echar el último vistazo en plan así por si acaso para lo que empecé pero no tiene pinta ¿llegaste a la cueva? sí bueno entiendo que se va a la cueva ¿no? hace un rato mira tengo ya el mapa me falta esto lo de arriba tengo aquí marcado esto y aquí por lo del dragón y esa misión me ha salido aquí a matar un elite a matar este este de aquí lo que he visto es que hay dos brújulas que no tienen aguja o flecha que te indican dos de estos a ver por lo menos en este evento han dado vero está bien por lo menos en este evento creo que dan ¿cuánto han dado en total? dos mil eran creo no me acuerdo o mil ¿hay vídeo? ¿vídeo de qué? no solo he dicho que he visto igual que la brújula que está al lado del puzzle hay otra arriba a la izquierda que indica otro pero no he visto ninguna más entiendo que será ver todas las que te indiquen algo y encenderlas no sé si hay una orden o lo que sea la verdad pero eso no he visto nada más sé que hay dos la que está justo al lado y otra arriba a la izquierda he estado dando vueltas si no había ninguna aparte de las tres que hay que son un puzzle que yo entiendo que no tienen que ser que no tengan que no tengan las manecillas esas yo supongo a ver el cristal ese poco a poco sin más estamos en las mismas si te ponen demasiado cuando termines ¿qué haces? ¿lo metes por el culo como los otros? ¿sabes? o sea en plan no tiene mucho sentido que digas oye dame muchas cosas de esto para luego no hacer nada ¿sabes? he estado viendo en Simindigate mucha gente decía para los cambios os que den más recursos para subir el equipamiento al 55 vale cuando lo subes al 50 que en 2-3 meses lo podamos subir al 50-55 cuando lo subas al 50 que dejas el juego ¿sabes? ese es el tema o sea para que quieres velocidad en una cosa si luego ya no hay otra cosa más hacia en adelante ¿sabes? como si yo en el que no sé como funciona ahora yo por ejemplo en el en el losar ¿no? estaba el tier 3 ¿no? la armadura de tier 3 y yo voy a por la tier 2 si yo me hago la de tier 3 ya no farmeo más porque no había más de tier 3 y es como en plan ¿qué hago? repetir lo mismo para farmear ¿qué? no o dejo el juego ¿sabes? igualmente tampoco te da nada tampoco te aporta nada o sea esto te aporta menos 3 hacer esto o sea tener esto en el 10-5 o en el 11-5 te aporta nada o sea te da un poco de estadísticas que son y las recompensas son también bastante me no sé si en un futuro meterán más que no lo sé pero si ah mira aquí está el elite dime que no me ve vale sí pero a ver se supone que necesitas tiempo para hacerlo o sea pierde la gracia si puedes hacerlo rápido porque repito es como esto es el caso de las ballenas obviamente esto no un play to play no lo hace pero esto es en el caso de las ballenas las ballenas ya tenían todo esto a nivel 50 y había gente quejándose en reddit en plan oye que eso es en el nivel 50 ahora que hago con 40.000 piezas de estas que me sobran ni las veo dónde están coño esto que hago con esto me lo meto por el culo en plan si aceleras el progreso de esto pagando luego no te quejes si lo has terminado sabes como en plan la gente se queja porque quiere hacerlo rápido pero luego cuando el contenido ya no hay ya no hay que farmear nada más porque lo has hecho ya se quejan también porque no está ¿entiendes? eh no puedo hacer el dash ah vale no puedo hacer el dash el ah vale coño me rayé joder aguanta vale esa aguanta rayado pensaba que no podía hacer el dash o sea no tiene mucho sentido a ver entiendo que digas coño que coñazo parmear en plan 40.000 no sé qué ¿sabes? pero tiene cero sentido por así lo que estás provocando es que la gente se vaya entonces del huevo cosa que la gente que hace el juego no quiere por eso se tarda tanto de subir el nivel por ejemplo en juegos como en el Genshin y cosas así y en los conquistas rail porque mucha gente a lo mejor si subiese al 60 o al 70 super rápido en esos juegos ya te digo yo que los dejan ¿what? tío como que tío no sabía esto se te cancelan como las habilidades que paranoia o sea claro no puedo vale tengo que la esa más rayante el PC no al final parece F voy a pillar esto ¡ah! y voy a no o sea a mí me mato otra vez lo que pasa es que como que derrapas y no puedo tirar ni la habilidad ni nada ¿sabes? un poco paranoia mira no puedo no puedo ahora coño voy a ver si le bajo un poco más la vida ¿no? Uy, el anzalor este Eh, ¿por qué me estoy congelando? No debería, ¿no? ¿O es por el dicho? ¿Qué va? Todavía no ¿Por qué me estoy congelando? ¿Es por el bicho que me pega y me hace congelar? Puede ser, no lo sé Porque estaba con la estatua No debería congelarme Seguro muy coñazo el bicho este La verdad Es un poco coñazo Porque con el hielo no puedes hacer Prácticamente nada Tengo que cambiarme A ver si puedo hacer Ahora cuando termine de explorar Que yo creo que Sí me da, no lo sé Una multitimidilla Ey, este cofre Vale Voy a cerrar ya esto Porque si no Pero ya el PC ya son las 8 Ya no llega ni de coña Esto llega el lunes Y ya está Es lo que hay Aquí hay un cofre secreto También No quiero pillar Está justo ahí Luego volveremos Para por el boss ese Sin prisa Ahí está Ahí estaría bien Perfecto Y de aquí Pues mira Vamos a pillar todo esto Ya que estamos Bueno ya que estamos Uy Pero bueno Yo que sé Por lo menos Yo que sé Que el lunes Me lo traigan Por la mañana Sí, está muy bien La polla Uy Loco Ah, no lo he pillado Está muy bien Y eso que en China Ya la tenía La probaba Pero era sin dupes Obviamente Con el quinto dupe Es otra cosa Con el quinto dupe Es otro tema Tiene muchas almas C0 Pero a ver Depende de la que vayas a utilizar Pero que dices Del permanente Supongo Entiendo que sí ¿No? Con fuego Norma de fuego Ah, promocionales O lo que más te interese Lo que más te venga bien Para tu will Ey, Dream Ya depende A ver, no creo Que tengas tantos ¿No? Sí Ah Hey, thanks man Arriba, ¿no? No, arriba no ¿Qué coño está aquí? A ver Pero eso depende Puedes jugar también Fiona Nanjing Y otra arma Por ejemplo Ya depende Ya depende Lo que te quieras jugar A ver Tienes muchas posibilidades Puedes jugar Fiona Nanjing Un arma que quieras O O Nanjing Dos armas Lo que más te guste En verdad Si por Posibilidades En tu caso Ya es lo que prefieras Puedes jugar Lo que juego yo Que es Nanjing Yulan Linhan Por ejemplo Puedes jugar Meme Piona Nanjing Eh Bueno, esto está hecho Puedes jugar Piona Nanjing Face También Creo que es viable Por ejemplo O sea Con fuego Yo diría Que la más fuerte De esos Sería La que te he dicho Eh Fiona Nanjing Face Por ejemplo Que sería Supongo Que más rollo De PS Con Con Nanjing Eh ¿Dónde está? Aquí Tío ¿Por qué me estoy? Vale, ya está En plan ¿Por qué a veces me estoy congelando? No entiendo Luego con Meme Lo mismo Puedes jugar La de eléctrico Puedes jugar Nanjing Fiona Meme Eh Hielo Puedes jugar Yulan Linhan No la tienes No Que le he dicho antes Pero no No la he visto Creo que no ¿No? O O O Lin ¿Es Linhan O es Lin Lin O sea Es La alterada Ah Pues puede jugar Puedes jugar Linhan Yulan Nanjing Puedes jugar Nanjing ¿Por qué me estoy congelando? No entiendo Nanjing Fiona Linhan Por ejemplo Nanjing Yulan Fiona ¿Sabes? Tiene varias combinaciones No sé lo que más daño Hasta actualmente Porque todavía no he visto El vídeo de Maigi Pero cuando lo vea Pues veremos Ah mira Eso no lo había hecho Perfetto Perfetto Perfecto Uy Tío pero que Que pasa con el congelarme Se me van a bugar los juegos Puede ser ¿No? Es como raro No debería congelarme Si tengo esto Por esta estatua Porque tienes inmunidad No sé Que cosa más rara ¿No? Bueno Vamos para allá Sí pero es raro Porque Deberías ser inmune Con esto No sé si es porque Se me ha bugueado El juego O algo así Me ha dado una embolia O hay algún bicho Que te mete algo Pero Inmunidad es inmunidad Lo dice la biblia Lo dice Jesucristo No sé Supongo que será un bug O algo así En la de hielo Esta es la más importante La de Shen Shen Después Bi La del lol también Y ya las otras dos A tu elección Esta si eres hielo Pues te va a venir bien La de Xi Y luego ya la de La de Mao Uy Quita bicho Es bastante sencillito Pero la más importante Para no congelarte el culo La de Shen O sea La dos más importantes Las del centro Puede ser Que va Que va Que va Al contrario Lo prefiero mil veces Me parece mucho más sencillito De farmear Más de chill Y te da lo mismo Prácticamente Lo que pasa Que en vez de darte Los recursos En cover directamente Te lo dan en las estatuas Y cosas así No sé Son personajes del lol En verdad Maokai Bueno Xi No sé Xi es G Pero se han confundido Shen Y Bi Que va Que va Da lo mismo Estamos en el mismo tema Que con Con Vera La gente se quejó De lo mismo Hay coño activado esto Que decían Hostia tío Vera Andan menos cristales Porque no dan los pots Cristales Y luego tienes Las máquinas de gachamón Que te dan un montón O sea Aquí pasa lo mismo Aquí en vez de ser Por fuera y tal Eso con las torres Tú piensa que cada torre Son dos tiradas rojas Y cien cristales Cada torre Y en cada zona Son siete ¿Sabes? O sea Básicamente con siete Son mil cuatrocientos cristales Y catorce tiradas rojas Y luego contando el mapa Uy, ¿dónde está este? Está en el cofre Y está andando por culo No ¿Arriba? ¿Esto le he dado? Sí, ¿no? Ah, no Bien hecho Porque ahora tengo Ah, que se me había buggerado una bola Estos rayadosos Pero yo prefiero Mil veces esta Que la Esperi Otro diciendo Y que la de veras También Pollo, está arriba Literalmente me he hecho casi el mapa entero Me falta la parte de arriba En Llevo Cinco horas De las cinco Con cuatro Pero voy a hacer Todos los cofres Los puntos estos Que tampoco te dan exploración Los bosses Por ejemplo Todo Los élites No sé Más sencillito Más de chile Es que es en plan Yo me pongo aquí Todo relajado Hablando de mis cositas O me pongo a ver un vídeo Lo que sea Y me hago la zona Y eso lo podría desfarmear Otro día Mientras hacía la historia O cosas así O el primer día Que me puse a desbloquear todo Por ejemplo Pero por no hacerlo todo Del tiro Pues Me dejé cositas Obviamente Para que se peguen Si Vale Tienes que ir dando de comer Y subir De amistad O sea Te ocupan un hueco Básicamente Básicamente Para Digamos Cuando se te puedan convertir O sea Vosotros guardáis Los lobos Que pilláis ahora O lo que sea El bicho que queréis Intentar poner Los metéis dentro Y cuando suban al 2 Tienen un chance De que se Valgan para el combate Sobre todo En esta zona nueva Los leones Y los zorros Que están muy bien los dos Los podéis ir probando Para así Al principio Tener los tochos Claro Cuando tú le das por primera vez La comida Y suben al 2 Por lo que tengo entendido Tienes ese chance De O que se transformen Bueno Se transformen Sean para combate Y a partir de ahí Le das La comida del Pokémon En vez de la normal Y Lo otro Es lo que tengo entendido Y por lo menos Eso escuche negateo Que yo la verdad No lo tenía muy claro O sin meterlo No hace falta Ni que los metas Déjalo en los huevos Y cuando eso Los metas Yo tengo aquí 2 Que pillé Y están aquí Cuando llegue la actualización De los 2 Pokémon Para adentro Le pones 3 zonas De dominio 9 Y ya está Lo más sencillito Y ya más que esperar A que salga Vale Uff Esto me acuerdo Estaba uno aquí Y otro En que lado era En una parte Y 3 Puedes meter 3 Pero las puedes cambiar Cuando quieras O sea Tú puedes tener 9 E ir cambiando Porque cada mascota Tiene Digamos que Una vitalidad máxima Para pegarse Cuando se queden Sin energía O barra vida Ya no se pegan más Hasta que pase un tiempo Y se regenere La comida de Pokémon Se compra Con la moneda Suya Al principio Te darán Va a haber eventos Como esto Bueno O debería Que la recompensa Van a ser su comida Y luego se compran Con la moneda Que tú ganas Tienes 3 tiers Tienes verde Azul Y morado Y luego ya Pues en un futuro Irán metiendo Como los libros Para cambiar Las habilidades Y todo lo que va a pesca Bueno A lo mejor No mentira Lo meterán directamente Supongo Porque eso es de la 3-5 Lo de los libros Y tal Las mascotas Entraron en la 3-4 Cuando entró Con Jammeo Si lo meten en la 3-5 A lo mejor Meten todo junto Tiene más sentido Veremos Pero eso Yo seguramente Me ponga a farmear Un tiempo Ahora lo que si se puede pillar Son los pájaros Los pájaros Ya si que están confirmados Que se pueden sacar Como monturas Se ve que antes No se podía Y los delfines Yo entiendo Que cuando metan El sistema de Pokémon Ya se podrán pillar También Porque los delfines No han dicho nada Cielo Y tierra ¿No? Uy Eh ¿Me he dejado algo? Ah no La cosa un poco Irse del mapa Eh Primero te descongelas ¿Qué haces tú? Está congelada Y me pega ¿Sabes? Por la cara Pues queda ya nada Me falta esto Matar al elite Esta El tonto ese Que Con la nieve Es un poco coñazo Y albos Y 100% Me falta esto Entiendo que ahora Claro Es que está el boss Aquí tío Entiendo que el lag Que me está dando Es por el boss ¿Verdad? Es justo Ha salido En dominio 9 El tío Puta Ojalá esto Con el Reboot Barra remake Barra remaster Barra lo que hagan No sé Lo arreglen Tío El tema es lag Ojalá Se haya la polla Que pueda jugar Con yo que sé 20-30 personas Sin que Bueno O con 10 Sin que el server Se muera Espero Por lo menos Yo que sé Que solucionen Algo de eso Uy Se me dio Un poco la cuenca Ahora sí ¿No? Eso es Vale Pues me falta La parte de arriba Y porcentaje llevo Me falta un cofre Y los dos bichos El cofre está ¿Es donde me lo he dejado? ¿Es donde me he dejado yo Un cofre? ¿Está aquí arriba? Ah coño Está aquí Estaba justo en este Me hacía yo ¿Sabes? He ido poco a poco No sé Y encima Todo se van en el mapa O sea Los secretos No los estoy pillando Coño Vale 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 Tengo que pillar Los secretos Que aquí hay tres Gracias ¿Cuánto está En pantalla? No hay cuatro Fuck Vale Aquí hay uno Aquí hay otro Otro y otro Ahora pillo Los de aquí Vale Vale Se supone que Uno Tiene que estar aquí Está aquí arriba Ah no coño Espérate Aquí En el otro lado Ahí está Uno está aquí Este pillado Aquí hay otro ¿Dónde está? Lo veo Vale Y luego en el centro Arriba del todo También hay otro Ojo Grande A poquito a poco No me veo ¿Qué está pasando? Hostia ¿Qué subiré ahí arriba del todo? Vale, vale, vale Que me congelo Tío A lo mejor es por la altura Quizás No sé Entonces sería un poco raro Porque te dice eso Si estás con las Estas cerca No te congelas Porque eres inmune Está muy bien A ver, obviamente La gente nueva Suben más rápido Es una cosa Que está guay Obviamente La gente La gente como yo Que empezó en el principio Que no había tanta cosilla Eran las primeras armas Obviamente No había tantos recursos Una persona Que empiece nueva En Yo creo que Dos, tres meses Más o menos Podía ir decente Un poquito más ¿Sabes? Obviamente Luego ya El farmeo De equipamiento Y tal Que es más RNG Y tal Pues bueno Depende de la suerte Voy a llevar mucho tiempo Y no tener una mierda O llevar poco Y llevar muchas cosas Lo típico ¿Sabes? Pero digamos Yo creo que hay más Hay más facilidades Para la gente nueva Claro, claro Por eso Y que las armas Pegan más Obviamente También han cambiado Muchas las cositas Antiguamente El farmear El equipamiento Era una Una mierda Porque estaba el tema De este De los lunes Y los viernes Las botas Y los guantes O sea, bueno Las botas Y la pechera Tal, no sé qué Y ahora tú puedes Elegir la pieza Que es Farmear O que sea de tu elemento O que Salgan cosas de tu elemento O sea, eso Para mí Me pareció la boya Yo con eso Me saca las botas buenas Y los guantes Vale, pues ya Me saca otra zona Me falta Los élites Un élite Un boss O sea, el boss Y el monumento este Que todavía le falta Un poquitín Tengo que pillar Eso sí Esto Que esto Que esto con esta tía Se lleva rápido Aquí hay un cofre secreto Unos descansitos Y luego me falta otro A la derecha Con tres Cuatro Bueno Sí, suficiente Cofrecito secreto Y me falta Un cofre secreto Y ya tendré Todos los cofres De la zona Bueno Todos los cofres Y toda la energía Si no me he saltado Alguna Siguiente está aquí ¿No? La puntita Ahí está Vale Lo veo Todos los cofres Secretos Pillados Lo puedo quitar Esto también Perfecto Y ahora Sería Subir la estatua Al máximo Que me sobra Energía Pero A full Tendría Todas las estatuas Subidas Matar al boss Y matar al elite Este Y a ver Si con esto Puedo hacer una multi ¿No? Timidilla Ahí estaría Todo maxeado Los logretes Estos Lura divina Batalla Me faltan Dos Bueno Me falta uno Más el boss Es este Esto me lo chuto Que es más daño Y cambiamos Esto obviamente Por Vamos con este Y ya está Y algo más Y algo más por aquí Que tenga Ah esto Que es la decoración Esto es cuando completas Las siete torres Te dan esto Poco me Pues he preferiré Yo he preferido otra montura Pero bueno No me quejo Me dieron una montura En la zona de fuego Y en la de eléctrico Vale Me falta este elite Y el boss A ver si puedo A ver si puedo matarlo Porque con la zona esta De hielo que resbala Es un poco fumadote Porque pega unos derrapes Que no veas Era este ¿Verdad? Sí El Rex Mi amigo El Rex ¿Qué está aquí? Esto de aquí ¿No ves? Pilla de rap Y no puedes tirar La animación Bueno y espero no congelar Me cancelé esa congelón ¿No? Vale Estamos bien Mientras que tenga cuidado Algún ataque suyo De estos Que no puedo intentar Buen shotear Ah se pone a mirar El puto ¿Por qué? Que pilla como un buff O algo así Si esto es lo del boss Me está A un lactobasto Eh ¿Dónde está? Ah Y eso que rollo En plan Se va buffando A full No sé Pero se regeneran Los cristales Da más pereza El bicho Por la zona Que otra cosa A lo mejor Si le rompes El escudo Mientras pilla esto Que no creo A lo mejor Le hacen más damage Menos mal Que lo puedes congelar 24-7 Ah está bien Con el escudo Y tal Mientras que no me tira Ahí un ataque Me quite mucha vida Ahí el escudo Estamos perfectos ¿Dónde está? Arriba O a lo mejor Puedes romperle tú El este Que no lo había pensado Que no sé si lo rompe Él o se lo rompo yo A lo mejor Mientras se está rompiendo El mineral Se lo rompes Y le jode mucho la vida Para que esté yo En la raid ¿Sabes? O sea Tengo un lag Al tirar las cosas Le chino me al escudo Y no sale Ahora Como se nota Que la están haciendo Aquí ¿Sabes? Esto basta Bien Medazo Esto Bueno Un poquito a poco Sin prisa Sin prisa Pero sin pauso Pero sin pauso Aguanta Yo diría que aguanta más Algunos bosses Este y el otro El alafuego Creo que se llama O sea Yo no aguanto más Que algunos bosses Porque la puta madre Esos Tienen que tener Una de vida Es flipos Porque si no Los puedo ejecutar Con C Cuando los otros Si los he podido ejecutar Tienen que tener Un poco de vida Vale Vale Y en la siguiente relación Tienes que morir ¿No cabrón? Ya está No ves El puto elito Ese es como el dragón El otro A tomar por culo Lo que tanquea ¿Sabes? Y ahora sí El boss este A ver si está Ok Me falta este de aquí Vale ¿Está el boss? Solo tengo que mirar Sí Vale Quiero hacer un piss Coño Está todavía aquí Quiero hacer un piss Y ahora vengo ¡Suscríbete! Target解除 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No creo que no es el lag! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, tengo por culo Ey, ¿este boss quedó? No me acuerdo Ah, núcleo de cristal ¿Dónde estaba el boss ahí? Vamos a abrir el cobre No me interesa mucho, en verdad Bueno, vamos a forzar, en verdad Oye, ¿el forzado será por dos también? A ver Curiosidad Sí Es por dos, ¿no? No, me han dado cien, cien Esto, esto, si es por dos también Los forzados son por dos Mira, me han dado puntos de soporte Pero no está mal Pues otra cosita hecha Esto que se tendrá que hacer Lo que queda ya, que esto sería hacerlo El lunes Hasta que nos llegue el lunes No se puede terminar esto Y conseguir los 300 Bueno, es que encima dos en la otra, ¿sabes? Origen de la guerra A ver, esto llegarán nueve, ¿no? Pero bueno, hay tiempo todavía Vale, pero con esto Ya sí que sí Bueno, el mapa falta lo otro Pero bueno Sin contar lo otro Más va al cien por cien, ¿no? O sea, falta esto Pero esto no se puede pillar todavía Esto básicamente Hasta que esto No tiene X nivel O sea, X porcentaje No se puede pillar El otro día llevaba un 15 A ver, va bastante rápido, ¿eh? O sea, a lo mejor A lo mejor está ya Ahí se puede pillar No sé la de caña Que le habrán metido la peña aquí Si la peña se ha calentado Y ha empezado a resparmear Y a recoger A meter cosas como locos Yo no he metido mucho, ¿eh? Le he metido Cuatro cosillas locas Y ya A ver ¿Cuánto porcentaje lleva? Sigue estando en 15 Bien, podemos pillar esto ahora Esto Pero es hasta que no estén Estas cuatro encendidas Que no sé cuánto porcentaje es Estas cuatro aquí No se puede desbloquear Ir para allá Y desbloquear eso Y hasta que no esté todo En general El boss va a estar Un poquito cabroncete Pero Mapita completado Voy a hacer una cosa Que es Ir para acá Ponerme para ver El mapa más O sea, más grande O sea, los puntitos Mejor dicho Que tenga más rango A ver si me he dejado algo Algo por ahí Que me gustaría saberlo Vale, espérate Voy a hacer esto Opciones Mostrar Original Y ahora lo bajamos Mira, me he dejado algo aquí ¿Ves? Algo que me había dejado Aquí ponemos rezos Facilito Voy a echar un vistazo rápido Si, no tiene pinta Que me haya dejado nada No Tiene cero pinta Voy a hacer TP ahí Y diría que ya está todo al 100% Menos eso Pero bueno Eso es literalmente Cuando llegué al porcentaje O sea, cuando llegué Al porcentaje El modo este Para lo del otro boss Llega Lo tocas Y terminas Yes Vamos a hacer esta misión Que no creo que sea muy larga Que me han dado Al matar a una elite Vamos a hacerla Está la otra misión Bueno, está lo del pájaro ese Bueno, el pájaro El dragón este de fuego Que es chiquitillo Que está ahí como solo Que hay un mapa Y luego está El del pool Y está estas dos cositas Y ya veremos Cómo se hacen Ah, ya está Era hablar con este De puta madre Vale, pues Entonces ¿Cuánto me ha sobrado al final? 10.000 O sea, te podría subir Otra estatua más Si que sí, ya sé Me ha sobrado 10.000 Y luego El lunes Este lunes Pum ¿Cuántas tiradas? No me da, tío Me queda nada ¿Cuánto me queda? ¿O sí me da? Nada Nada, no tengo Ah, me falta una Bueno, me falta una O 95 cristales Oh, putada Bueno Bueno, la puedo sacar De aquí Hacer la tienda Timidilla Mira, es Fantasma secuencial Rábano Deja de blanco Esto lo hacemos En un momentito Esto es rapidito Y así por lo menos Hacemos esa multi Y ya me quedaré A una multi Del Pity Y a ver si puedo sacar A Linhan O sea, a Linhan No, perdón A Nanjing C1 o no Ahí veremos Si la puedo sacar o no Un momento Bueno, mientras carga Un momento Vale Vale, perfecto ¿Dónde estaban Estas cositas? Por aquí, ¿no? Quita vicio Aquí estos son, ¿no? No sé ni cuánto ¿Vinco era? Uno, dos Tres Cuatro Falta uno Ahí está Ah, no, son seis Joder Pues este Vale, otra cosa también Fuck Bueno, de igual Cocina diez veces Facilito eso Primero voy a ir A Vera No, perdón A Esperia Voy a ir para acá Voy para acá Esto Quiero ir a esta zona Primero Comprar los peces Que no los he comprado Creo Si, no los he comprado Y ya hago las comidas Vamos a las diez comidas Que serán diez peces Y ya está Pero bueno Por lo menos Zona completada Quiero hacer esto Hacer la multilla Y al otro Sería esperar Mañana Pasa mañana Que son cuatro tiradas De login Dos tiradas más De evento Creo que son Otra tirada Del otro evento O sea, serían seis, siete Y parmear El lunes Lo del reset O sea, yo creo Que para el lunes Debería tener a Bueno, tenerla no Debería poder tirar La El pity Yo pienso A ver Dame los peces Ah, bueno Y espérate Esto ni lo he mirado ¿Sabes? Tengo que tener una De mierda Para subir Mira tú Por ejemplo No, que te meto No puedo poner Coño No puedo poner un número Así Cien Y quiero que se queden Al noventa y nueve Ni más ni menos Esto también Bueno, mejor Mía Voy a dar Esto mío Bueno, y esta Solo te pide esto Y el zonguión este Esto Y esto Perfecto Noventa y nueve Que tiene el este Noventa y nueve Y A mía le voy a quitar esto Que a la mía A lo mejor la uso O no sé Y se la pongo a esta Esto Y tengo a estas Para que buffen Al del 100 Seguramente a mía La suba al 100 Y así tengo Uno de cada elemento Al 100 Y ya está Luego ya la subí A todos Al 100 Y ya estaría Que en verdad Lo que pasa Que como se te ponen Por delante Es un poco Goñazo Lo voy a ir seleccionando Y tal Y tampoco Me sobran los recursos Bueno, luego Tengo cuantas tiradas 338 Esto es lo que digo Es que son 100 Voy a esperarme Voy a esperarme Hasta que en China No enseñe la 36 Cuando esté la 36 En China Y vea que no haya Más máquina de estas Lo hago Si no nada Porque si sacan Otra máquina de estas De gachabón Que no creo Que en verdad no creo Pero si las sacan Y son de 300 Tengo suficiente Más cositas Como bien los logros Por cierto 7486 Eh, no está mal Y algo más Ah, bueno, sí La comida Cierto Vamos a hacer 10 peces Así hacemos la misión También Eh, porque me sale Ah, vale Por las cocinas Las recetas que hice No nuevas Ahora Hacemos 10 peces Enimado Me he venido bien Ahí está Lo que pasa es que Me he quedado sin peces En verdad Pillamos esto Perfecto Otro sello A ver si lo doy bien Ahora Pero F Mira, ya tengo un hueco Sería Pum, pum Y pum Si hago este Este y este Hago los 4 Eh, por ahora Es el tope Completa No soy designado Otras veces Rompa con el destino Grieta Atrapa una bestia Vale, esto lo voy a hacer Ahora también Pescar Derrota Escila ¿Estará viva? No creo que tarde mucho Si está viva Va bien Bueno, incluso me viene bien Abrir el cofre Si ya está viva Y la mato Por el tema del por 2 Que me sigue faltando Una becada De las matrices Si me sale alguna Timidilla Ni tan mal La botada Bueno, a ver Si tengo llavas La botada es que no tengo llavas Si, si, si tengo Tengo 30 para elegir Entrevera Y dominio 9 Quedan 12 minutos Para las 9 Para que se vaya Por lo menos Un poquito El lag de esa zona ¿Está viva? No 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 A ver Lo suponía ¿Qué más cosas hay? Ah, bueno Esto en verdad Es sencillo Pregunta nadie No sé qué Esto es facilísimo Coño, pero No le voy Las dos misiones Son súper sencillas ¿Me dejarán entrar ahora? Espero que sí Sí, a ver Entiendo Ya ha pasado mucho tiempo Aunque bueno Siendo el bus que es Así que es un poco Más coñazo A ver si yo Que es el lunes Viene el PC El lunes sería lo suyo Viene el PC Que no tenga ningún problema Que venga perfecto Y me salga Linhan Joder con Linhan Nanjing Me salga Nanjing El C1 Ya está Ya perfecto Extrañamos el PC Y sacamos a Nanjing C1 Ahora es cuando sale Todo mal El PC Está en la mierda Pierde 50-50 Ah, increíble Locura Va a tardar un montón Vale, gracias Hostia puta Mira, el tonto este Que sí que no me cuentes tu vida Eh, ya está Ah, no ¿Y qué más? Ah, le tengo que preguntar dos veces Pensaba era otra persona ¿O es así, tío? No Que va, que va No ha llegado Ya el lunes O sea, ya si no llega el lunes Es cachondeo, eh O sea, si no llega el lunes Cachondeo Eso seguro ¿Qué tengo que hacer? Sí, pero es solo este, ¿no? O no hay nadie más ¿Este? Ah, este No Otra cosa he hecho Vale Que caiga aquí Aquí o aquí Por favor Vale, bien Bien Dos aquí Perfecto Y ahora Este que es Investiga No sé qué Y el de los animales Que lo voy a hacer también Dos más Este y el de los animales Los otros sí que son un poco más coñazo Pero los haré mañana Los de aceptar Bueno Lo del boss El fantasma Todo eso lo haré mañana Uy Ahora Era Ah, vale Los textos, ¿no? ¿O qué era? Si, era esto, ¿no? No ¿Este? Tampoco A lo mejor Tengo que ver todo ¿No? Investiga el paradero Ya no Enjin Si me marca aquí, ¿no? Ah, coño Joder, loco He mirado todo Bueno, lo que tenía que mirar Yo también Estoy cuajaísimo Bien Oh, me falta este De puta madre Y si me equivoco No pasa nada Los Obviamente Los Losiones Equivocarme ¿Qué es lo más rápido? Esto Pues entonces Nos ponemos esto Nos quitamos a la pet Que no moleste Y vamos Para Aquí mismo, ¿no? Es una zona Que está decente A pillar pajaricos De estos Los pollos Que tengo que pillar Para meterlos Para intentar conseguir Las monturas Poco a poco Y también Para la misión Y así Vamos a hacer Una multitimidilla Y ya lo que digo Seguramente Para el lunes Con las dos de mañana Y las dos del lunes Pero son dos y dos ¿No? ¿O me equivoco? Sí, dos y dos Dos mañana Dos el lunes Más El res semanal Son 100 cristales Más lo del housing Uno del queso Son bastantes cosillas Quita coña La rata Más las dos tiradas Del evento Que el evento A los 18.000 Ah, sí El lunes sí El lunes sí Está a los 18.000 ¿Verdad? Que las 18.000 Son Otras dos O sea, serían Seis Dos, 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 seis ¿Vale? Más este evento Que ahora pillo una Pero Faltan dos más ¿Faltan dos más? O esta es una de estas Ah, no Esta es una de estas Falta una más O sea, serían siete Más 100 Más los semanales Sí El lunes Se ven la tirada del 80 A no ser que me salga ahora ¿What? Eh, ¿Hola? ¿Y el puente no existe? Ah, vale Ahora sí Me habré pasado por el lado He equivocado Creo que pasa justo Por el lado ¿Sabes? Calla niño Hostia Los pájaros Estos pegan Unos gritos A veces Bueno, a veces Y sin el a veces No hay ni uno Tío Vale Aquí hay zonas Vale Aquí es donde más Hay, en verdad Bueno Son los amarillos Aquí tienen los azules Ahí en la zona Son los amarillos En la zona De Tronovilla Son los morados Si no me equivoco Y creo que ya ni más Son tres Lo que no sé Cómo coño Se va a poder pillar El blanco Y tal Eso no tengo ni idea Porque eso es un élite El que es blanco Supongo que lo pillaremos En plan de la caja Del modo este De Pokémon O algo así Hay que hay un montón De estos Alguno tiene que salir O sea, no me jodas No Oye, en serio Que tampoco es algo Súper raro ¿Sabes? Por aquí ¿Habrá más? Voy a mirar arriba Coño Ah, no, vale Iba a decir Ya se han ido Los Taps Pero no ¿Cuándo se van a ir Los personajes de aquí? ¿Cuándo los van a ir Llevan desde la 3.1 Creo, ¿no? Desde el aniversario Si no me equivoco Vamos a ir por la otra zona Aquí hay más pájaros De estos Mucho más Encima toca el grupo Este del élite Pero bueno Te pones la capa Este invisible Y para antes Y lo pillas fácil Mañana supongo Que empezaré Un poco más temprano Bueno, un poco Empezaré más temprano A lo mejor A las 12 de la mañana Algo así Que quiero hacer Las cositas Del Hongkai Quiero terminar El evento Y tal Y luego seguiremos Con el Tower Y ya el lunes No sé qué hacer el lunes El lunes a lo mejor Si me mandan el PC Yo qué sé Porque no sé Si me lo van a mandar Muy temprano O a lo mejor Es a las 10 O a las 11 Saki Nanjing Y Linhan Buah Es que el tema de Saki como tal Te buffa algo Ni me acuerdo Te aporta algo Es que yo diría Que es mejor Freege Si la tienes O sea Te aporta El reset De la habilidad Pero Con el C1 Es que sería un poco raro La rodación La verdad Supongo que empezarías Con Saki Fuga Intentarías cargar Tirar habilidad Cambias a descarga Habilidad de Nanjing Habilidad de Nanjing Descarga de Linhan Habilidad de Linhan Cambias a Saki Fuga Por tirar la habilidad Sin tirar su descarga Cancelándola Porque no merece la pena Es que es un poco raro Porque claro Tú cuando tiras la habilidad Haces daño Y cuando tiras la descarga Haces daño Es que es en plan Tanto su habilidad Como todo Haces daño No es que te buffes Te puedes buffar un poco Con los dupes Pero eso no hace Un 11% 15 segundos Que bueno Yo creo que Flick te aporta Mucho más En tema buffos Claro Es que encima Tampoco es muy Tampoco es que te beneficie Mucho tener Doble habilidad Con Linhan Creo Por lo que tengo entendido Y con Nanjing Más de lo mismo Ese es el tema Si por lo menos Fuese un personaje Que la habilidad Resetearla Le viene de puta madre Porque está rota Y tal Pues dicen Vale Pero bueno Podemos Podestearlo un poco Pero yo diría Que pegaría más Con Con Frick Coño Oye Los pájaros que están De en huelga O que Ah vale En serio Ni un puto pájaro Hermano Ni uno No hay ni uno Loco Que pasa No quieren ser Capturados Y Yo que sé Encerrados En una jaula No le gusta O que pasa Pero bueno Podemos probarlo Ahora Pero yo te diría Que te va a aportar Más Más Frick Es como Alice Alice tampoco Aporta mucho Porque no aprovechas Como tal Su habilidad Su dupe Su primer dupe Ya sea el del clon O el de Duplicarla O sea Tener más habilidad Pues no lo aprovechas Tanto No hay ni uno En serio Si tienes a Fiona Puedes cambiarla Saga por Saga No es mala por Saga No es mala compo No es mala compo Pero mira Pero mira Mira Esto Uy no Aquí Le ponemos las de Saga y Fuga Bueno, he hecho sugerencia Y probamos Pero lo que digo, va a ser un poco raro Va a ser un poco rarete La rodación Si, ya es un poco rarete Con Yula Con los CDs Pues con esta más, supongo Vamos a cargar Coño Uy Pero bueno, básicamente Subo, que sería algo de este estilo Quizás con esta Y te pones a pegar igual, supongo Hasta que he ido, 12 segundos Esta la cancelas Tiras otra vez la habilidad de esta Tiras otra vez la habilidad de esta Tiras esto Tienes otra vez la habilidad Por sacar el juego Supongalo así Sería lo más Óptimo, supongo Voy a esperar a jugar No cuadra la habilidad Y te quedas más Te quedas más flojo Ahora tienes dos habilidades Esto pero Tampoco que digas Locura Con 370 Yo creo que Frick te va a aportar más Porque el campo de Frick Cuánto dura 15 segundos o algo así No me acuerdo 15-20 segundos Creo que es Y claro Tú mientras que estés En el campo de ella Vas a bufarte Que es la cosa Cambio Lo único que bueno Sakifuga te puede aportar Esa curación Quizás Pero eso Por lo que ves Sakifuga no haces nada O sea Tiras la habilidad Y ya está Por tirarla Por ciclar Básicamente Que con Frick lo mismo Pero El tema de la diferencia De Frick y Sakifuga Es que la habilidad de Frick Si te buffa A ver cuánto tiempo era Que no me acuerdo El tiempo de la habilidad De esta tía 25 segundos Vale Mucho más La descarga Tampoco la vas a tirar Con esta tía No te interesa Y aquí Vos lo mismo Empiezas con esta Espérate Quiero cargar ¿Cuánto había hecho? 360 ¿No? He dicho 360 Es eso como el daño Al final Es Linhan C6 Y Y lo que más Borta Nanjing Te interesa mucho más Algo que buffe Más A que Algo que haga más daño Y tal Esto no me he quitado buffes Igualmente ¿No? Oye Quiero que se me vaya esto Pero eso está muy bien Los puntitos estos Aquí lo mismo La rotación sería con esta Sería lo mismo Sería en plan La habilidad de esta La habilidad de esta La habilidad de esta La única cosa es el CD De la habilidad Que no lo estoy haciendo bien Se me está quedando Cojo Estoy haciendo la rotación Mal incluso Bien así Estoy haciendo Voy a hacer más daño ¿No? No sé qué te parece Nada Voy a hacer más daño Ponte que le saca 50 No te digo Hacen más daño Con Free Pero porque te buffa más Y más Y si ya tuviese C6 Más todavía Que a ver No tengo a Sakifuga C6 Pero bueno El buffo de Sakifuga Es un 11% De hielo y esta ¿Cuánto era? Era bastante más Era un 20 algo ¿No? No me acuerdo Y es lo que digo No he puesto bien los tiempos Porque siempre que he cambiado Free Me quedaban 2 o 3 segundos Para la habilidad Si un 25% Que te da un 25% De ataque de escarcha En cambio eso Sakifuga te da Un 11% Porque esto es el normal Y este es el de Sombra de espada Es el tanque ¿No? Si no me equivoco ¿O me confundió? ¿O cuál es esto? ¿O cuál es esto, tío? Caida helada ¿Cuál es esto? ¿Activar un bloqueo Con sombra de espada? ¿Produce el daño de escarcha? Ah, no Reduce el daño de escarcha Que inflige los objetivos Vale, si este es el de tanque Coño No he visto lo del reduce Ahora, esto es un 11 Y esto es un Un 25 Y luego ya tendrías También a Alice Que yo creo que Alice Pega menos O sea, creo que con frizz Pegaría un poquito más Frizz no está mal Frizz está bien Frizz está decente Porque eso, son todo buffos A su campo Aumenta el límite a 15 Inflige el daño igual al 25% De su ataque de escarcha Está muy bien Y luego encima Todo te da crítico Que se aquí fuga Te da vida Eso también se nota Y las dos se las puedes conseguir El permanente Full dupes Pero bueno Las rotaciones serían algo así O sea, a lo mejor Pueden ser un poquito rarillas Al principio Por el tema de que no tienes A lo mejor Esa recarga O cosas así Pero bueno Hasta que no sacan Yo creo un personaje Bueno a ver No sé si con Brevis Se soluciona un poquito Cambiando a Yulan Porque el tema de Yulan También es parecido A las otras Es que No aprovechan mucho La No aprovechan mucho A Linhan con Yulan Eh, Linhan Linhan, Linhan Aparte te está Te está dando El daño Y te está dando Que tu descarga Tienes 4 segundos De inmunidad En vez de 1 Que la descarga De Linhan Esto larga Y eso está muy bien No tienes 3 armas de escarcha Pero cuenta la otra Claro, creo que cuenta Eh Puede ser que cuente Puede ser, eh Por ejemplo Cuando tengas 3 armas de escarcha Están equip Cuando tengas 3 armas de escarcha Están equipadas Bueno, cuando están equipadas 3 armas Obtienes 350 de carga de arma Después de usar Cualquier habilidad de arma de escarcha Eso me lo está contando a mí Después de usar cualquier habilidad O descarga de arma De escarcha Que no sea tira Alabasto Y implica daño adicional Igual Y como tienes 2 armas de escarcha La suya Y la otra Pues son 5% Tienes el daño El daño final Es un 18 Los 4 segundos Lo de la carga Que no sé si afecta con Linhan Si tiene hielo La verdad Pero claro Tengo curiosidad De cómo va a ser El Siguiente personaje de hielo Tengo curiosidad La verdad Que debería ser hielo eléctrico Pero bueno Porque si hace que más o menos Tenga más energía con Linhan Va a estar muy bien Y claro También tampoco aprovechas Las descargas Ni nada ¿Sabes? Porque si son Tanto Frigg Como Sankifuwa Es daño Y es muy poco daño Obviamente En cambio La de Linhan Tienes que tirarla Para que salga el tigre Tienes que impactar Con su descarga Para que por lo menos Invoques al tigre No, no enemigo No Tú aquí empiezas con esta Ya tienes el tigre Y con esto Piensa que tú Al cancelar la descarga Tampoco Se amplían menos carga Pero Salva Es incluso un poco Más rabia Pero es que Ni terreno Aquí vuelves a tener esto Tienes esto Otra vez esto Al fin y al cabo Tampoco se nos da mucha diferencia Porque la que se ha haciendo daño Es la La que te cuento Linhan Obviamente Lo demás Son buffers Cosas que están ahí 20 120 ¿Cuánto había hecho con la otra? Con 200 y algo Voy a llegar a 500 No me acuerdo Pero eso En cuanto salga Yo creo que No sé si con Brave Porque no me acuerdo No me he fijado mucho En China últimamente Pero Con la siguiente de hielo O bueno O el siguiente No sé quién será Aunque sea hielo idóctrico De igual Si Es más un Sub DPS O un buffer Y tiene el Para que vaya bien Con Con Nanjing Para que se aproveche Porque si no Yulan no la aprovechas tanto Que ese es el tema No aprovechas tanto el tigre Ni nada Porque no spameas habilidades Tiras un par de habilidades Y ya estás Tira la habilidad de Yulan Habilidad de Nanjing Habilidad de tal ¿Sabes? No spameas tanto Y encima todo Esta habilidad también son 60 segundos O sea Eh 60 segundos 60 segundos Pues ya ves Cada 3 semanas No lo sé Parece que no Supongo que han cambiado Opinión por el tema De lo de China Supongo No lo sé Por si te voy a ponerme esto Vamos a dar una vuelta A ver si aparece algo Ah si están muertos Me cago en Dios En serio tío Alguno tiene que salir ¿No? Es que es raro tú Que no salga ninguno Aquí hay un montonazo Nada Nada A ver ya Si te mola más jugar Con una cosa u otra Ya lo que tú quieras Obviamente Pero bueno Igualmente 100% Seguramente Cambies Bueno Yo también A A A Sakefuga Por Brevin Si te mola Para hacer más daño Con que la saque C0 Suficiente Tienes todas A ver Ahí no sabría decirte Sabría decirte más en Free to Play El escudo Y el El escudo grande Y el escudo pequeñito Es lo que uso yo Si no Tengo entendido Que la pistola de burbujas Está muy bien No sé cuántos dupes Creo que necesitas X dupes Para que rente a full La pistola de burbujas Si No sé si la concha O lo otro Ahí ya estoy un poco más perdido Estas tres En general O si tienes este Con muchos dupes Si no renta más el otro Si este no tienes dupes Renta más el otro Tienes la pistola No La pistola Y no sé si Uno de estos dos O el escudo este O el otro escudo chiquitillo A mí es que el escudo chiquitillo Me gusta mucho El con este Porque me lo puedo tirar Y por ejemplo El boss va a tirar Una hostia muy tocha Y se la come El escudo Pero eso La pistola esa Dice que está muy bien Está muy rota Y estas dicen Mira mira Están muy bien Esta creo que te da carga ¿No? O no te daba cargas estas Me he equivocado Era la otra Dsr A ver Este puede estar bien Para que tengan más cargas Para explotación y tal Y ya No hay mucho más Ah bueno Si quieres la capa El enfriamiento Y ya está A ver Vas a subir todo Pero es que es eso El cañón flotante No lo he usado La bomba plasma Tampoco El deslizador Lo utilizas al principio Y ya tenemos Movilidad de sobra El propulsor Está guapo Y el brazo también En la tormenta magnética Y el lanzamisiles De cosas para buffarte Y tener daño Que si tienes mejores cosas El pulso magnético No lo usas en mi vida El cubo Lo usas con cuatro puzzles Y ya está Y el cañón por exploración Exploración Pelea Exploración Exploración Y exploración Ya está O sea El cual El cañón de ovni El brazo El propulsor Y la capa quizás Es lo más Interesante O sea No sé Quizás este Si vas por las zonas de agua Pero Es que No hay ni agua aquí ¿Sabes? O sea Como no sabes Que vayas por Innos o Asperia Pero lo mismo Te pillas el segundo dupe Que es el El tiempo de carga Y ya está O sea No es que sean muy O sea No es que sean muy buenos Quitando el Escudo El gancho Y el propulsor Que son los mejores Lo demás Bastante me No hay ni uno Tío Voy a cambiar Mi canal Solo quiero cazar Un par de pájaros Loco No pido tanto Unos cuantos ¿No? Ni que sea Medio pájaro Va a sacarme la tirada ¿No? O sea Si es que hay un montón No me creo que no salga Ni uno Tío Es que no te creo Ok Qué bueno Tío A veces Te salen a full O no sé Si es que la vecina Está pillando dos Que no creo A poco A ver estos Nada Voy a mirarlos De abajo Primero Tampoco Nada Yo creo que la han quitado El juego ¿Eh? What the fuck ¿Te imaginas? Le han metido Un mini parche Sin actualizar Ni nada Un mini parche Y ya no puedes Capturar los pájaros O que no sale Ni uno Nada Te imaginas Que los que le están saliendo No se ves Se me han buggeado Y no se ven Pero es guapísimo Y yo dando vueltas Como un gilipollas ¿Qué va, tío? ¿Y aquí? O sea Ya tengo hasta dudas No se A lo mejor Es un bug o algo así ¿Y abajo? Ay no, coño Bueno, no tengo nada Que vaya para abajo A ver tú Nada No Loco Ni un picho Ni un picho Un puto Bicho De estos Juntado Puto Y bicho Lo único que he escuchado Son los gritos Eh Joder Le ha costado Su puta madre Vente pa' dentro Que te lo voy a explicar La puta madre He visto como 40 Bueno He visto más Yo que sé Joder Pues si yo quería Pillar unos 5 o 6 Para meterlos Y que fuesen subiendo Poco a poco No veas Lo que me ha costado Pillar uno Me tiro aquí Hasta las 3 de la madrugada Pillando pájaros Es pa' acá Anda Ahí está Vamos a mirar A ver si hay otro más Yo que sé Estamos de suerte Y salen dos Joder No veas Vaya regalo Y ya no te puedes Dasear Por la gara Te podías Como dasear No No me dejan Vale Dos de estos Claro que me hacen Falta 5 Uh Vale Ah Una bestia especial Como una bestia especial Especial de que? Como una bestia Hostia tu puta madre En serio Te voy a copiar Una cosa de estas Coño Pensaba yo que sé Que especial Se refería a una bestia No sabía Que yo que sé Especial Que era un tipo especial Ni me acordaba De que se llamaban así Bueno Por lo menos La de nivel 1 Si das poco bien Osea que en verdad Está muy bien A ver No creo que haya muchos Ahora acuérdate tu Aparte del que te marcan Acuérdate tu Donde hay mal lagar Dos de estos Espérate que se ha ido Esto Aquí Osea que voy Joder Gracias Menos mal Y tu que quieres Hostia tu Ya empiezan con De esto no lo tengo De esto si pobre Por eso no quiero Farmear esto Para aquí Porque literalmente Soy pobre De esto No empecemos No empecemos Shhh Me caga arma Vale Ven por culo Ven para acá Y tu también Por mirar Vale Ahora si Esto por aquí Ah bueno He pillado esto Y ahora sería Aquí Tenemos esto Y tendríamos que darle aquí Buah Buenísimo Soy 2 1 2 Vamos 4 6 3 Y 4 Boom Pillamos Todito Y ahora vamos Para acá Para volver Acá A la zona De esto Hacemos la multi Y a ver Que tal Y si no Ya hasta el lunes No La otra multi Uy Son las 9 y media Y mañana Quiero empezar Más tempranito Mañana No sé Si Yo que sé A ver Depende A lo que me levante Pero Supongo Sobre Las 12 O algo así Me gustaría darle Comete algo Anda Tengo unos pavos Del evento De la 1.0 1.5 No me acuerdo Bueno En verdad Si salís aquí Sería la polla Sería la polla Si salís aquí Venga va Y así tengo Con las tiradas Normales Que te dan De breve Y las saco A breve También Y hasta Ya full Full ahorrar Para la de hielo No Ni unos piti F A ver La suerte Con Linhan F F Suerte Con Anjin Una multi Mas Tenía 40 chapas Como mínimo El tema El tema es Si salen Anjin Hago Hasta 50 chapas Compro la caja Y me saco la matriz Seguramente No 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 Si ahora no Yo no tengo No tengo nada Hasta Me tengo que esperar A formear A luna Seguramente Si sale 80 bien Si no sale No sé Que coño Voy a hacer ¿Por qué? Porque A ver Tampoco es algo tan malo Y digo El porqué O sea Si yo pierdo 50-50 Me quedaría Con 50 chapas Si 50 chapas En la tirada 0 Si yo hago Hasta 110 chapas O sea Perdón Hasta 120 Que serían Si no me equivoco 60 No Son 50 Si hago 60 Son 66 Como mínimo Serían Son 106 No perdón 116 Tendría que hacer 64 ¿No? Más o menos 64 65 Vamos 65 tiradas Tendría que hacer 65 tiradas Cosa No sé qué Son 10 20 30 Que creo que me da Creo que me da Antes de que se vaya Creo que me da Creo Con lo que tengo en mente Creo que me da Con lo del mes y tal Si pasa eso La cosa es Que no salga ella Claro Porque me jode Todos los planes Si pierdo este 50-50 En la 80 Y me sale Ella Desde la 0 Hasta la 65 Más o menos O hasta Cuando llegue con las fichas Me jode vivo ¿Por qué? Porque con Nanjing Habría pedido Dos 50-50 Y me asegura Brevi ¿Sabes? Que me aseguraría Brevi Con 15 tiradas Las 5 Gratis Barra 6 Que dan de ella Más lo otro ¿No? Y el tema es ese Que no sería Tan tan malo Obviamente no voy a dar Las matrices Ni de coña Porque no me daría Pero sacaría El primer dupe de esta Brevi la sacaría En 15 tiradas O en menos Prácticamente Si contamos Las que dan gratis En 10 tiradas Y ya sería Full 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 Farmeo Desde Nanjing O sea perdón Desde Yanmeao O sea sea Farmeo En Yanmeao Brevi Y hasta que salga La de hielo Y en el personaje De fuego siguiente Eso sería la cosa Otra cosa sería La putada Que si me salga Si me sale Nanjing Entre la 0 Y la 65 Me jode Porque tendría Otro 50-50 Y tendría un C2 Que no me interesa mucho ¿Sabes? Obviamente aquí haré Sueltas Seguramente Aquí haré sueltas 100% O sea aquí haré De una en una Hasta la 80 ¿Por qué? Porque si de repente A ver me puede salir Doble SSR Que está guay Sí Pero es Nanjing Pero es Nanjing C2 Si me salen Dos veces ellas Y si me sale Un perdido Y un ganado Pues Es lo mismo O sea O al revés Si me sale ganado Y un perdido Pues Pero si por ejemplo Me sale ganado Y el E3 Y el otro No lo sé O doble ganado Pues en vez de un C1 O sea un C2 Sería Brevi En un futuro Con pocas tiradas Que me interese Y así todo lo que es Y así todo lo que es Farmer Desde ahora Hasta El de hielo Podría intentar sacar El de hielo Si me interesa Con 3 dupes O incluso con más Si tengo suerte Como con Linja O sea que supongo que haré eso Lo más normal Es que siga Unos 50-50 Compro caja O sea Tiro un poco más Compro caja Saco matriz Desde tirados de matriz Y me espero ya hasta Brevi 80 tiradas hasta Brevi Bueno 110 tiradas hasta Brevi O 100 tiradas Mejor dicho Si 100 tiradas hasta Brevi Y esto Y luego ya ahorrar a full O sea que en verdad Perderlo Si no gano A Nanjing después O ganarlo Lo único que me da Son las matrices Es la diferencia Ya está El set de 12 está Tío Pero bueno Veremos que tal Veremos que tal Creo que está todo hecho ya Bueno espérate Voy a meter Los compañeros aquí Aunque sea Aunque no estén todos Pero bueno Meto algunos A ver que tampoco Te compréis Con lo del tema De los pájaros Pero bueno Si poco a poco Lo voy haciendo Pues voy sacándolos Cuando saque Un pájaro De X especie Pues ya estaría Entiendo que no se repiten ¿No? Creo O sea por ejemplo Yo qué sé Si de los amarillos Sacas el amarillo normal Y luego te sale el amarillo Con el color morado En el pecho O guay Está bien ¿Por qué es eso? De cada pájaro Que son tres Si no me equivoco Tienes el amarillo Tienes el morado Y tienes el azul Pero el morado Tiene una versión Con esto verde El azul Tiene esto Con un morado Y el amarillo Tiene esto Con el color morado También O algo así O sea que yo entiendo Que si sacas El del amarillo Tendrás que seguir Sacando el amarillo Para la otra versión Y ya pues cuando sacas Lo del modo de Pokémon Pues será mucho más sencillo Porque lo puedes sacar Con la caja Que es aleatoria Que entiendo Que no se puede repetir Yo entiendo O con la caja De si quedas Top 10 Que me gustaría Llegar a ser top 10 Me gustaría Llegar a ser top 10 Legar a ser top 10 Porque me gustó Un montón en China Pero bueno Cuando salga Que será cuando salga Yambian Yo supongo Vale Pues al final Ni tan mal Hemos hecho La zonita entera Hemos hecho La La 3.4 Esta entera O sea Que no ponga 100% Es esto Que esto se hará Cuando esto de aquí Llega al porcentaje No tiene que llegar Al final Creo que es al 40 Barra 50 Creo que es 50 O algo así Pero bueno Cuando estén las 4 torres Encendidas Puedo resucitar Las alas Y te lleva para acá Punto Y ya tendrás El 100% Creo que te das el título No hay nada más He conseguido Todos los cofres Los cofres secretos Hemos hecho Todas las secundarias Menos esta duda aquí Que no se si están hechas Bueno esto Que no se como hacerlo Y esto lo del dragón No se si toda la zona Y lo he hecho A lo mejor lo he hecho Quizás A lo mejor luego Mañana vengo para acá Y el dragón no está Yo que sé Los eventos Están farmeados Bueno este poco a poco Ya farmeándolo Mañana le puedes Gritar el vacío No se que Sabes Iré completando Que faltan Cuanto Tres cositas No Estas tres Falta esto Falta esto Y el lunes Dan un reinicio más O sea Lo suyo es aprovechar Confinamiento Drone Esto sin más ¿No? No son los Brazos Escudos Armaduras No Aquí no están los tochos Pero bueno Estos son 10 10 Sellos 10 sellos 10 sellos Eso será un 30 Queda Y quedan 25 días Queda un montón Luego el modo este De las carreras Que es súper fácil Farmer los puntos de aquí O de estos de aquí Cuando los metan Y ya ¿No? Y esto pues obviamente Queda Hacer origen de la guerra Que hay que hacer todos Por cierto 1 2 3 4 5 6 Si hay que hacer todos Hay que hacer todos Esta vez A ver El choque de fronteras Es facilito Esto se hace el domingo Mañana esto se hace El abismo Tapa 1 Etapa 3 Cuando se resete Lo haremos Del 1 al 6 Y origen de la guerra Facilito también Origen de la guerra Todavía no lo he tocado Seguramente a lo mejor Me meta Me meta en el nivel 15-16 O algo así Y lo complete el tirón O sea que Esto haciendo Cuando se hace Y esto El lunes Lo mismo también A ver si nos hemos olvidado Y lo hago Porque aquí son Dos tiradas Una tirada Son 3 Son 3 El evento Son 4 Aquí son 4 Que para el lunes Se llega Aquí Dos más No perdón Son 3 5 perdón Son 5 Aquí es una más 6 6 tiradas Más luego Lo típico 100 cristales Del clan Los 350 Que son Dos tiradas Más los 100 Del clan Son 3 Son 9 Y Creo que algo más Ah Y lo del Y lo del Fantasma Y tal O sea que si Va el lunes quizás Más o menos Hacemos Hacemos la tirada De 80 El lunes Con el PC nuevo Espero que esté Para la mañana O si no Yo que sé A lo mejor El lunes no hago No lo sé A lo mejor El lunes no hago Si viene muy tardecido Si viene sobre las 1 O las 12 Que puede ser Que seguramente Venga por esa hora Y no tengo todo hecho A lo mejor El lunes no hago Y hacemos el martes Yo creo Pero bueno Las tonterías Son casi las 10 No me doy ni cuenta La verdad Vale Os dejamos con alguien Uy Que yo me voy a ir pirando Y así si no tenéis Los drops todavía Los termine de conseguir Aunque bueno Yo entiendo que casi Todo el mundo Los tendrá ya Pero eso Estaba esto Que yo no me aclaro Aquí Me voy a ir pirando Os dejo Con una persona Portaos bien Y todas esas cositas Y nos vemos Mañana domingo Seguramente prontito Haciendo las cosas Del Honkai Y luego Los del Tower Así que eso Pasar buen sábado Buena tarde Buena noche Y nos vemos Mañana domingo Adiós Chao Chao Como si no se ve Mañana domingo B бу Banjo Como si no se ve Mañana domingo Buena noche Y luego Vamos a ver Gracias.